¡Venga! ¡Venga la alegría, recibe un nuevo día! ¡Hola familia! ¿Cómo están? Este día tenemos un gran programa. Se cumplen 21 años del estreno de la película Titanic. Por eso Jack y Rose estarán en este estudio. Y también el capitán Pat Powergetti. ¡Wow! Muy buenos días allá en casa, en la cocina de mi compi. Tome nota porque les vamos a preparar la mejor receta de pavo ahumado relleno. Le va a salir espectacular a mi compi, Mariano Sandoval. Y en las cosas como son, tenemos tema fuerte, hermanos o enemigos. Y nos llevamos al zoológico a conocer al hipopótamo recién nacido. Además presentamos las mentiras más grandes del mundo. Le prometo que ahora sí me va a odiar. Bueno, y en Auxilio Somos Papás, el especialista nos aconseja o nos dice ¿Se vale decir mentiras piadosas frente a nuestros hijos? Volvemos con esto y mucho más en... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría, recibe un nuevo día! ¡Llénate la vida, canta una canción! ¡Venga la alegría, recibe un nuevo día! ¡Venga la alegría, recibe un nuevo día! ¡Buen día, muchachos! ¡Vamos con todos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Pues yo bien, pero la ala, que será sur de la sala, no sé si esté tan fresca. ¿Por qué? Estoy tan fresco porque me acosté a las 3 y cuarto de la mañana. Ah, bueno, pero si no es cierto. Si te programas en vivo, yo en vivo. Le voy a contar, ayer vi a uno de mis mejores amigos, senanos, bebimos más o menos. Ah, sí, tú. Pero estoy aquí de pie porque me puse los parches que me regalaste para las ojeras. ¡Ay, sí te vi! Creo que me veo bien. A ver, hazme un close-up, por favor. Un nuevo, aguanta. Todavía lo aguantamos, mira. Ya las arrugas normales, ¿no? Pero va bien. Sí, no parece. Me dio Tania Rín unos parches aquí para los ojos. Ay, qué bueno que aclaraste para los ojos. Sí, ¿no? Tania Rín. Pues es que este anda mal pensado. No, yo pensé que se llamaban así. ¿No son parches para la cruda? No. No. Parches para los ojos. Hay parches para la cruda, sí. Sí hay, sí hay, sí hay. Que es una sobredosis de vitamina B y taurina. Tal cual. Bueno. Ya nos estamos metiendo en Honduras, mejor cambiamos. Si tenemos algo más cultural, voy a hablar del calzón chino. Claro. Ah, bueno, sí. Es cultural porque no, no, no. Vamos hasta China. Los amigos son las personas indicadas para hacer cosas ya sean ridículas o divertidas, ustedes lo saben. Pero el precio que tuvo que pagar el siguiente hombre fue exactamente un calzón chino al extremo. Ponle pleno. ¡No! ¡No! Se llevó su chones el carrito. Y mira qué calza grande el señor, porque seguro es de extra large. Pero imagínate cómo le dolió esa salida. O sea, ahí se fue como... ¡Ay, no! Esa sí fue una tragedia. ¡Ay, no, qué terrible! Vamos a algo más amable. Bueno. El siguiente hombre acudió a un estudio para que le hicieran un gran tatuaje. Pero se llevó una pequeña sorpresa. Estoy sorprendida. ¿Cómo? ¿Pusieron bigota? Caray, yo. ¿Qué haces un pulmón? Bueno, el peinado está de entrada al revés. Esa sabe, mano. ¡No! Le acaban de destruir la carrera de Angelina Jolie. ¿Qué haces en ese momento? Le corto el brazo. Además, está grande. Por cierto, aprovecho para que el chavo que se tatuó mi cara me mande otra vez la foto para ver si hace el suflamón y ver si quedó bien. A lo mejor quedó como Angelina Jolie. A lo mejor quedó como Angelina Jolie. Idéntica, Angelina. Nadie va a saber quién es. Bueno, chicos, si me van a comprar una prenda por internet y no saben qué tan bien les quedará, pueden probar este sencillo truco. Chequen. Miren. Solo debes recortar en papel una figura de ti mismo, versión mini. Y ahí lo pones y checas qué tal les queda. Así que tienen que hacer su mejor pose y ahí van. Pues sí es creativo, ¿eh? A ver qué color quiero. Pero yo nunca compro nada por internet. A mí me da mucho. A mí también. O sea, la antigua. Tengo que ir, medirme. ¿Dónde quedan las milenias, Pato? Las milenias ahora tienen miedo de la tecnología. No, es lo bonito de ir a la tienda acompañada de alguien. Todo por internet. Todo por internet. Probarte horas. ¿A poco no? No, claro. Es todo un ritual, es sagrado. Y nadie puede romper eso. Porque imagínate. Es un ritual. ¿Ves algo? Los zapatos, ¿qué? No, yo he comprado por internet zapatos. No, 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 no. Ya sabemos la talla, ¿para qué? A mí sí estoy hinchado por estar en tacones, que si el Juanete ese día decidió molestar más que otro día. Exacto. O sea, hay que ver. Hay que ver. Por internet, vamos. Bueno, por otro lado, cuando saquen a pasear a su perro, tengan mucho cuidado con las ardillas o los gatos, porque pueden pasarles algo como lo siguiente. ¡No manches! ¡Tómala! Ni siquiera le dio chance de cerrar bien, más bien de sacar bien su llave. Ahora, está bien chiquito este perrito, ¿eh? Pues sí, pero pues salió con mucha... ¡Qué onda! Pero tenía el cuerpo relajado. Tenía flojera, tenía flojera. O lo agarró un tiburón y se lo llevó. Como una caña. Oiga, mejor vámonos a las brazos de este día. Y yo te digo, disfruta. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. Qué bonito, es muy cierto. Hay que ponerlo en práctica. Cuidado con esta. Decidieron no volver a verse más, pero no contaron con que las noches están llenas de sueños. ¡Ay, no, bueno! Soñador eterno. Gracias, pobrecita. Podría ser hasta como un propósito de Año Nuevo la siguiente frase. Sonríe más, preocúpate menos. Ten más compasión, juzga menos. Ama más, odia menos. Amén. A ver, que quede bien claro. Si me vas a regalar algo, regálame tiempo y aventuras juntos. El resto me lo compro yo. No, sí, pues sí. Regálame lo que tiene. Pues sí, sí. Pues oye. Pues oye. Oigan, vamos a tomarnos unos minutos para relajarnos y concentrarnos en flexiones y reflexiones porque mi querido Alejandro Maldonado tiene a Nano, mi ser. ¡Ay! ¡Somos 100 mil años! ¡No es cierto! ¡Arriba los rojos! ¡No! 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 Buen día, hoy es el día número tres de nuestro ritual de desintoxicación energética para deshacernos de todo lo que estuvo de más este año y empezarlo equilibrados. Para tal efecto, nos acompaña Ilyanovich. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy vamos a trabajar con un valor. El valor es la honestidad. ¿Qué tanta honestidad hubo este año en mi vida? ¿Debería ser más honesto en algún sentido, en algún aspecto, con alguien, conmigo? Vamos a soltar la palabra honestidad aquí en frente de nosotros y colocar los pies separados a la altura de la cadera. Inhalo profundo por la nariz en mi centro y exhalo sin prisa por la nariz sintiendo cómo se mueve la energía. Ahora extiendo los brazos a la altura de los hombros lo más posible. Es decir, estiro bien los codos y separo los dedos de las manos y voy a doblar las piernas como si me fuera a sentar en una silla. Con calma. Inhalo los brazos al lado de las orejas y exhalando levanto un poco la cadera y me aviento un clavado con las piernas flexionadas. Llevo el pecho lejos, me tomo de los tobillos y me ayudo a ir hacia abajo y hacia adentro metiendo la cabeza. Se estira la columna. Ahora la cabeza arriba, las manos en el piso en frente de los pies sin prisa y poco a poco llevo el pie izquierdo hasta atrás. Después el pie derecho, bajo las rodillas, relajo los pies y clavándome en la sensación voy bajando poco a poco el torso al piso. Sin prisa. Soy amable con el cuerpo. Siento cómo estoy cargando con mis músculos la columna. Ahora inhalo, meto el coxis y voy a ayudarme con los músculos a levantar el pecho, a estirar los codos y observo desde adentro otra vez la columna. ¿Qué está pasando con el esqueleto? Apoyo los dedos de los pies, levanto las rodillas y llevo la cadera hacia arriba y hacia atrás. Me alargo, estiro los codos, estiro la espalda, meto la cabeza, estiro las rodillas y trato de acercar los talones al piso. Con calma, levanto la cabeza y llevo la pierna derecha cruzada al frente. La rodilla va detrás de la muñeca derecha y el pie detrás de la muñeca izquierda. Ahora cruzo la otra, son piernas cruzadas bajo la cadera. Levanto las costillas y levanto los brazos. Inhalo, jalo hacia el cielo. La mano izquierda atrás del otro lado del mat. Levanto la cadera y giro. Adho mukha. Inhalo profundo y exhalo. Estiro las rodillas. Con calma ahora, doblo la pierna izquierda al frente. Después la pierna derecha, vuelven las piernas cruzadas. Bajo la cadera, las costillas arriba, los brazos arriba. Inhalo. Estiro bien los codos, jalo al cielo. Ahora la mano derecha va atrás. Camino con la mano hasta el otro lado del mat. Ya que la apoyé bien, levanto la cadera. Voy girando poco a poco a domukha. Separo los dedos de las manos, estiro los codos, meto la cabeza. Alargo la columna. Acerco poco a poco los talones al piso. Bajo las rodillas separadas. Los dedos gordos de los pies se tocan. Y sintiendo el cuerpo conectado, voy caminando con las manos hacia atrás hasta sentarme en los talones. Y me siento derecho. Inhalo profundo. Y exhalo por la nariz con calma. Excelente. Increíble. Muy buena idea. Además, tú eres maestro de artes marciales, ¿no? Sí, es así. Soy cinturón negro de yux brasileño, de taekwondo. Hago artes marciales mixtas y por ahí un poquito de voz. Y va mucho también sobre el entrenamiento mental, ¿no? Sí, muchísimo. Mental y espiritual, ¿no? Mucha fortaleza espiritual más que física. Qué increíble. Qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, ¿eh? Oye, te invito a que le hagamos una pregunta al libro de las respuestas de oro basados en la honestidad. Sí. Honestamente. Honestamente. Honestamente, ¿qué? Algo de lo que quieras saber si sí o no. Ok. Y ustedes también hagan la pregunta en la casa y vamos a conectarnos con la respuesta de Ilyanovich. Bien. Entonces, yo creo que honestamente me gustaría saber si estoy haciendo las cosas bien. ¿Siente el libro? No te hagas pato. Tú sabes por qué lo preguntaste. Aquí cada quien se lleva sus reflexiones. Es interesante. Está buenísimo. El sentido del humor es buenísimo. Sí. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti, hermano. Gracias a ustedes. Soy Alejandro Maldonado y nos vemos mañana. Namaste. Gracias, maestro. Imagínate, me llega a salir eso a mí en el libro. ¿Qué hago? Pues es que tú eres un pato, pero es que para que veas que ese libro también tiene un toque de comicidad. Me gusta. Oigan, vamos a cambiar de tema porque este día nuestra querida Olga Mariana nos lleva al zoológico de Zacango. A que conozcamos increíbles animales. Está súper bonito, ¿eh? Así es, en especial uno de dos meses y medio de nacido que con seguridad les va a causar mucha ternura. Es un hipopótamo. Un hipopótamo, una especie que además está en peligro de extinción. Por eso es que con el cautiverio se busca aumentar el número de ejemplares que existen en todo el planeta, mi pato. Vamos a conocer al hipopótamo bebé. Este día conoceremos animales increíbles empezando por uno que proviene de África. Su nombre significa caballo de río. Estamos hablando de los hipopótamos y obsérvenlo bien, ya que hay una cría de menos de tres meses de edad. Y en este momento se está amamantando. Una imagen única. Es bastante pequeño comparado con el tamaño de los adultos. Bastante grande si lo queremos comparar con algunas otras especies. Y vemos que está al lado de su mamá. Exactamente. Él puede llegar a pesar cuando sea adulto hasta tres, cuatro toneladas por ser macho. Obviamente las hembras pesan un poquito menos. Gloria debe de estar pesando. Gloria es su mamá. Debe de estar pesando aproximadamente una tonelada, 800. Lo más común es que nazcan dentro del agua. Pueden nacer fuera del agua, pero ya sería un parto más complicado. Va a cumplir tres meses el 29 de diciembre. Miren eso. Para empezar el año. ¿Cuánto pesa aproximadamente? Ahorita debe de estar pesando unos 50 o 60 kilos. Esta especie puede permanecer mucho tiempo debajo del agua y puede estar ahí durante muchos y muchos minutos. O sea, son grandes nadadores. ¿Incluso las crías toman leche de la mamá debajo del agua? Exactamente. Cuando están así de chiquitas como nuestra cría ahorita, tienen una forma en la boca que embona perfectamente con la tetilla de la mamá para poder tomar leche debajo del agua sin que se infiltre el agua del lago. Esta es la boca de un hipopótamo y es gigante. Sus colmillos también están hechos de marfil, aunque no es un marfil tan puro. Nos ayudan a identificar un poco la edad que tienen. Mundo tiene aproximadamente 30 años de edad. En cuanto se mueve Gloria, que es su mamá, Charlene empieza también a moverse y busca esta protección de mamá como los seres humanos y estar cerquita de ella porque sabe que así está seguro. Vemos aquí también unos machos que son bastante imponentes y pues, aunque son de la misma especie, quedan esta incertidumbre en el bebé. Ya han sido testigos de la relación que tiene Charlie con Gloria, su mamá, y es que tienen una crianza natural, es decir, que ellos conviven todos los días. No todas las especies pueden lograr lo mismo y por eso existe la crianza artificial, que también es muy positiva y nos ayuda a conservar muchos, muchos ejemplares. Sí, exactamente. Un factor súper importante para la conservación de especies que están bajo cuidado humano es la reproducción. Y justamente cuando hay crías que no pueden ser criadas por la mamá, pues bueno, tienen que ser llevadas a una zona especial. Las crías hacen muchas cosas por imitación. En algunas especies, pues justamente cuando están viendo que la mamá come de algún forraje, en este caso, pues la cría también empieza a probar de diferentes ingredientes de la dieta. Y así es como poco a poco, empiezan, conforme van creciendo, empiezan a dejar la leche y empiezan a comer sólidos. Sé que podríamos decir que estos son sus primeros bocados. Y con esta imagen de este increíble ejemplar, que es un rinoceronte blanco, se llama Musumba, los dejo. Sigue aquí en Venga la Alegría. Gracias, que ya holga por presentarnos a Musumba y a Charlie. Bueno, ahora, ver esta imagen, sé que les va a dar frío, pero escuchen esta historia. Se acaba de dar a conocer que el ciclista español José Andrés Avian fue rescatado en Siberia, allá en Rusia, a punto de morir congelado. Le cuento. Fue encontrado por unos jóvenes del lugar en su tienda de campaña y tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital en el que lograron reanimar. La pregunta es, ¿qué hacía un ciclista en Siberia en pleno invierno? Bueno, resulta que José Andrés buscaba recorrer 4 mil kilómetros por el territorio ruso, pero no contaba con los 50 grados bajo cero de temperatura que se viven en Siberia. Llevaba 500 kilómetros y una semana de travesía cuando decidió acampar para pasar la noche. Entonces, se quitó un guante para armar la tienda más rápido y en menos de cinco minutos se le congeló la mano y cayó dormido. Hay que decir que no se trata de un improvisado. José Andrés tiene 48 años y más de 20 de experiencia como aventurero en bicicleta. Ha recorrido países como Pakistán, Irán, Nepal, India y el Líbano, pero nada lo preparó para las terribles condiciones que le cuento, las terribles condiciones de Siberia. Ahora, en el hospital trabajaron a marchas forzadas para que no perdiera ni un solo dedo y descongelar sus piernas. La noticia de su reto siberiano acaparó los programas de televisión de allá de Rusia ya que no alcanzan a entender cómo un español se lanzó a semejante proeza ante un clima tan adverso como el de la región. Ahora, por lo pronto ya está viajando de regreso a España para recibir tratamiento y puede seguir contando sus viajes como lo hace desde hace años en su blog. Como buenaventurero, José Andrés, no se sabe, no puede estar quieto y por eso en pleno hospital declaró que el próximo año, escúchelo bien, el próximo año volverá a intentar este desafío en Siberia. Esperemos que tenga mejor suerte y que logre triunfar. Y no tengamos que decirle como decía mi abuela, ándale por payaso. Eduardo Verástegui es quien encabeza un ambicioso proyecto para la construcción del Cristo más grande del mundo aquí en México, alcanzando 77 metros de altura. Lucero volvió a dar de qué hablar en redes sociales con una tierna foto en donde se reúne con su hija y Chantal Andere. La pequeña que ha estado en el ojo del huracán desde que hizo un dueto con su padre Mijares, en su nuevo disco aparece sonriendo en la imagen. Después de la polémica que desató una actriz que declaró que Harvey Weinstein le había confesado que tuvo relaciones con Jennifer Lawrence cuando ésta era menor de edad, fue la misma Lawrence quien desmintió los hechos. Ahí está familia, comenzamos con todo en materia de espectáculos, ¿cómo está? Muy buenos días, Angélica Palacios con nosotros. Hola, buenos días, que venga la alegría con la información de espectáculos. Si miren que hay mucho de qué habla, ¿verdad compañeros? Lo que pasa es que nos andan jugando el dedo en la boca. Ayer se publicó de repente una fotografía que comprobaba que Juan Gabriel estaba muerto. Nosotros ya sabíamos que estaba muerto, no tenían que comprobarnos nada. Pero bueno, pues una revista de circulación nacional, esta fotografía fue la que publicó y la ponemos ahí en pantalla. Su portada y al interior de sus páginas pues esto, ¿no? Que dicen que fue de una necropsia que se le realizó y entonces se encuentran ahí a su costado las huellas digitales del cantante. Y bueno, pues supuesta fotografía de ya Juan Gabriel en el Forense. Fíjate que es un tema de verdad delicado. Yo considero que ya debemos de encapsular esto porque estamos hablando de más. Esta revista por vender publicaciones presentan esta fotografía y nosotros estábamos haciendo cuentas, ¿verdad Ricardo? ¿Cuándo fue que murió? 28 de agosto del 2016. Y ahora, dos años después, esta revista pues muestra esta foto en donde sinceramente hay también ya quien salió a la luz pública a decir era un fotomontaje. Sí, lo que pasa es que mira, vamos a analizar un poquito, vea usted bien la fotografía que la verdad, pues dicen es un fotomontaje o se realizó gracias a la tecnología porque esta fotografía que vemos a continuación es la que está también a servicio, podríamos decirlo, de quien quiera verla a través de internet. Y ahí está el comparativo, vea usted sobre todo el detalle en la esquina superior derecha de su pantalla, podríamos decirlo, es una sombra que deja el descubierto, la forma de las cejas por supuesto también, que es una expresión muy notoria. Es un diseño entre, ahora sí, entre cejo, ¿no? Ahí está. Así es. Voy a decir algo, me parece que los medios de comunicación, la televisión, las revistas, todo, son la democracia perfecta, ¿por qué? Porque si a usted no le gusta lo que hay en un canal de televisión, le cambia. Correcto. Si no le gusta la obra, no la va a ver, si no le gusta la película, no la va a ver. Tenemos que hacer, me parece, conciencia de lo que estamos consumiendo como público, esto, esto no puede seguir pasando, no podemos seguir comprando esa clase de patrañas. Discúlpeme que así se lo diga, la responsabilidad es nuestra, como público, como consumidores. Y también es de nosotros, como periodistas y comunicadores, poner un alto, porque ya salió a la luz pública hombres diciendo, vive, vive, y este circo se está haciendo cada día más grande, y la verdad es que usted, el público, tiene que seleccionar quiénes son sus periodistas y comunicadores, sus fuentes confiables. Pero claro, resulta que cualquier persona que tiene un canal de YouTube, que tiene una voz pública, dice cualquier cantidad de... ¿Pontería? Pues sí, ¿no? O sea, ya difaman. Vivimos en una época, y lo traigo como mucho de moda, donde todo el mundo puede opinar, las redes sociales nos permiten eso, y es muy bueno, pero también es muy confuso. Vayámonos a los hechos, los hechos son los que cuentan, no tanto las opiniones. Y es que se suponía que con esta imagen y con esta publicación de esta ficha, que se supone fue extraída de las autoridades forenses en Los Ángeles, algo muy delicado también, porque se supone que no cualquiera tiene acceso a este tipo de documentos, pues se comprobaría que Juan Gabriel sí había muerto y que no eran ciertas las declaraciones del señor Joaquín Muñoz, que se ha dedicado en los últimos días a publicar o a decir que a partir del día 15, pues Juan Gabriel regresará, pues para platicar con su gente y para explicar por qué desapareció. Y ¿sabes qué es lo más grave? Que programas de televisión les están dando bola y se hace más grande, y lo más lamentable es que la familia es la afectada. Ahora van a estar justamente viendo si los pueden demandar o no, porque, oye, imagínate nada más ver a tu papá que le pongan esta fotografía. La familia de los fanáticos también, era un hombre extraordinariamente querido. Muy querido, Ricardo, y además no creo que su nombre, o sea, que él esté tranquilo de que su nombre se esté utilizando de esta forma tan... ¿Se acuerdan, compañeros, que también justo había dicho Juan Gabriel, quiero que me recuerden cantando, que vive en los corazones de la gente, en varias entrevistas que él dio y ahora presentarlo, él de hecho quiso que lo cremaran para que no pasara esto, para que no ocurriera esto? Que bueno, pues ahora, gracias a la tecnología, hay uno que otro ha usado. Pero bueno, vamos a cambiar de tema a cosas reales, y es que el día de ayer se llevó a cabo un homenaje a Manuel Loco Valdés. Y hay que recordar que desafortunadamente el comediante se había encontrado muy delicado de salud, todavía se encuentra en recuperación, apareció en los escenarios, pero también sus hijos, junto con el mismo comediante, pues dan declaraciones respecto a lo que dijo Cristian Castro, que Cristian no se iba a acercar a Loco Valdés, porque lo veía como un amigo, nada más. ¿Quieren saber lo que dijo? Venga. Alejandro Valdés así opinó sobre las declaraciones de Cristian Castro en torno a su padre, don Manuel Valdés. Tiene toda la razón, Cristian nunca estuvo y nunca está, así como él no lloraría por mi padre, tampoco lloraríamos nosotros por él, ¿por qué? Porque no estamos con él, entonces simplemente es nuestro amigo, es hijo de mi padre, porque mi papá es su papá y es mi medio hermano, claro que lo es, sus declaraciones, yo creo que fueron, las hubiera pensado, no las hubiera dicho, porque pues eso, cada quien su vida y seguimos para adelante y los que estamos con él, ahí estaremos hasta el final. Manuel, ¿cómo tomó las declaraciones? Realmente te digo que mi papá es tan hermoso y tan amoroso que él no le afecta eso, él está consciente de que sí no pudo estar, pero no porque él no hubiera querido. ¿Y cómo fue que reaccionó el comediante? ¿Qué? 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 Aunque el famoso quiere regresar a la actuación, hoy por hoy su salud es prioridad. Están los escenarios, me regué la sopa y no me atendía a tiempo de mi... Tu bolsito que tenía aquí, mucha culpa la tengo yo porque no me atendía a tiempo. Las cuentas que tenía congeladas, ¿cómo van? Fíjate que eso sí, no estoy muy enterado, pero creo que ya están por liberárselas. Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. Ahí está, qué gusto verlo bien, qué gusto verlo platicando con los medios de comunicación en lugares públicos. Y además qué gusto que también le rinden un homenaje en vida, sus compañeros, comediantes, sus hijos. Es una leyenda, Loco Valdez. Sí, sobre todo convocado por Alex Gou, que esto ya lo había venido diciendo desde hace algunas semanas. Alex Gou le debe mucho a Loco Valdez y él mismo lo ha dicho porque su vida empresarial dentro del teatro también fue gracias a Loco Valdez. Y eso, las personas agradecidas nunca lo olvidan, ¿no? Correcto, correcto. Pero bueno, pues ahora vamos a platicar sobre Alfredo Adame. Ay, no me digas que sigue el escándalo de Alfredo Adame. Bueno, pues ya ven que Maripaz Banquel también decía que... Ay, este... Mira, es una señora muy correcta, es muy propia y no había dado declaraciones. Me sorprende que en alguna entrevista dijo la señora que extrañaba a Alfredo Adame. ¿Y qué cree? Alfredo Adame no se queda callado y le responde. Vamos a ver, suéltala. Alfredo Adame encontró la respuesta a su mal de amores. Debe ser muy difícil y muy duro tenerme y luego perderme. Y les quiero decir una cosa, no soy yo, son ellas. El actor respondió a Diana Golden, su primera pareja en el medio y quien aseguró haber sufrido violencia con el famoso. La mentira empezó desde que la conocí, desde que me dio cheques sin fondos y nunca los pude cobrar. Es una mujer muy mentirosa, muy mitómana. ¿Y será que Maripaz Banquel quiere regresar con él? Ni se acuerde de mí, por favor, que no me invoquen, porque cada vez que me invocan se les aparece el diablo. Lo que tiene claro es que continúa el proceso para que las instancias de Jalisco le quiten a su exligue, Susana Quintana, a su hija. Ah, bueno, pues eso ya está. No me interesa ni un quinto ni quitarle nada. No me interesa meterla a la cárcel. Lo que sí me interesa es que esa niña no puede estar con una mujer así. Eso es lo único que me interesa. Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. Ay, pues ahí está. Siempre dando de qué hablar este muchacho. Yo creo que la señora Maripaz jamás lo dijo como quiero regresar con él. O sea, nunca fue la connotación de quiero regresar con él. Y él dijo, bueno, me perdió. Fíjate. No voy a hacer chistes, no voy a hacer chistes. ¡Dáltala! Ya casi estamos en Navidad. Para el F-19, no, no, Alfredo, no estás en momento de decir esas cosas. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Nos da muchísimo, muchísimo gusto que vayan Salinas. Obviamente, exalumna de la academia, pues haya firmado un contrato discográfico, una disquera también muy importante. Vamos a ver las imágenes porque está interesante esta firma con la disquera GDN Records, que por fin va a tener ya su producción discográfica. Esta chica que hay que recordar, fíjate, su historia está interesante dentro de la academia porque ella entró después. Fue la que entró de último momento. Porque una de las alumnas ya no quiso, se rajó. Le habló a Adal. ¿Quién fue? Fue Alex B. Que pasó por ella. Pero mira. Entró de último segundo a hacer casting en vivo. Su mamá muy preocupada, estaba muy nerviosa. La mandó en vivo al escenario, el primer concierto de la academia. Pero miren nada más el resultado, una mujer que sí se entregó en el escenario y hoy Televisión Azteca le cumple con esta promesa de Lisco, la firma. He conocido la historia de Mariana después y es fanática del teatro musical. La chava ha tenido preparación y amor por la música antes de la academia. La academia evidentemente la pule como solo la academia puede hacerlo. Y bueno, ahora está gran noticia. Felicidades para ella. También va a lanzar un sencillo que es para las épocas decembrinas. Así que lo puede descargar y puede en las épocas de Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Pues ya sabe, bailar y cantar y toda la cosa. Pues ya está, Angélica. Muchas gracias. Gracias, por supuesto. Que venga la alegría. Apenas es miércoles, miércoles. Llegamos así al remate del espectáculo. Compañeros, ¿cómo están? Ya muy formaditos y todo. ¿Quién me va a acompañar? Yo quiero acompañarte. ¿Tú quieres acompañar? Vente, mi señor Batallarín. No, vente. Vente, tú, Vane, vente. Vente, Vane, vente. Vente, Vane. Les voy a platicar. Vente, Vane, ven. Yo solamente voy a reclamar esto. Les voy a platicar a Ricky Martin y no me invitan. No puede ser. Cada año. A mí me mandan como placer en una mesa. Oye, pero mi Pantano también y no me invitaron. Vente, chuliatelo. Vámonos, Sergio. Vámonos. Mira, les voy a platicar. Les voy a decir. Y es que Instagram ahora tiene como esta, ya desde hace varios años, de poner tus best nine. ¿Qué son best nine? Las mejores nueve fotos durante el año. De 2018. Ahora. Ahora del 2018. Pero pues Ricky Martin tuvo a bien subir el suyo. Fue de las primeras estrellas que lo hizo. Y aquí tenemos las nueve imágenes. Miren usted, esta fue la foto que subió él. Que fueron sus nueve fotos. Entre más likeadas, más comentadas, más sabroseadas. Si me permites, quisiera hacer un estudio sociológico. A ver, por favor. Donde aquí mostramos que los que tuvieron más likes es donde hay más piel al descubierto. Totalmente, sí. Eso quería decir. Ganaron, creo que son seis, ¿cuántas son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de nueve. Vamos a analizar de una por una. ¿Qué te parece? Nos vamos con la primera. Che, ¿qué crees? Ahí está. ¿Cómo ves? Ricky Martin en bañador. Mi querido Pato, pues, ¿por qué no opinas? Te veo muy callado. Qué hermoso el mar. El barco. Está ahí atrás, el barco pesquero que está ahí atrás. La verdad, Ricky Martin es de admirarse, porque hasta a los hombres les gusta, aunque no tengan esa preferencia. Es un galán, trabaja, es humilde. Yo nada más quiero decir que se le marca bien sabroso aquí. Yo lo respeto muchísimo a Ricky. ¿Se marca bien sabroso dónde? Aquí. Ay, por Dios. Y un día voy a contar una historia de Ricky Martin personal. Ay, ya cuéntala de una vez. Pues ya andamos en eso, en lo que veo. Cuéntala, cuéntala. Cuéntala, en exclusiva para ver la realidad. Algo que habla muy bien de él, la verdad. Por eso me cae bien. Ah, porque un día en directo te escribió. Te escribió. Aparte de que me escribió un mensaje. Ahorita piensa si nos la puedes platicar. Vamos a ver la segunda imagen. Cheque usted la segunda imagen. Cuando tenga ropa, lo platico. Ahí está. Ahí seguimos con... Tampoco aquí lo voy a... Cuando tenga ropa. Cuando tenga ropa, Ricky Martin. La segunda. ¿Qué opinas, mi querida Tania Rín? Ay, qué rico. Oye, Tania, por Dios. Está muy sabroso. Muy bien. Está muy sabroso. Muy bien. Bien, muy bien. Tiene el cuerpo trabajado, la verdad. Tiene el cuerpo trabajado. Tengo mucha gente que ha trabajado con él, amigos que han trabajado con él. Muy bien. Y dicen que es muy disciplinado con la alimentación y con el ejercicio. Y con el ejercicio. Pues sí, para los 50, tener ese cuerpo debe estar... No llega a 50. No, pero ya lo están rascando. 4, 7. Arañando, arañándolos. Viene usted, la tercera fotografía. Vamos a verla. Cheque usted. Ahí. Ya se puso ropa. ¿Ya puedes contarnos el chisme? Lo voy a contar. Pues es que ya se puso ropa. Una anécdota real que habla del ser humano que es Ricky Martin. A pesar de todo lo que ha logrado y que es multimillonario y... Mundialmente conocido. Un amigo productor musical, el que hizo mi primer disco, Raúl del Sol, lo puedo decir porque es algo muy bonito, la verdad. Le tocó producir una canción de Ricky Martin. Logró eso. Entonces, Ricky le dijo, vente a mi casa un día, un sábado, una mañana. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Y trabajamos la canción. Entonces llegó en la mañana, Raúl del Sol, la casa de Ricky Martin, que uno se imagina la mansión en Miami. Y cuánta gente no trabajará para él. Entonces, cuando lo recibió, Ricky le dijo, ¿ya desayunaste? No, la verdad no. Vente. Él hizo los huevos. Vente. Te preparo el desayuno. Y Ricky Martin se metió en la cocina y le preparó unos huevos revueltos. Ah, mira. Él mismo. Muy bien. Qué buena onda. Pues bueno, pues ahí está. Parte B. Oigan, ¿y ya vieron que traen la misma combinación Ricky y Pato? Mira, muy bien. Por eso me lo puse, la verdad. Por eso me lo puse. Porque esta fue de las mejores fotos. Porque acá aparece su pareja, aparece su novio. Afuera de foco, ¿no? Ahí el foco lo tiene él. No importa. Pero al final del día, este hubo padre que ya como que hiciera del dominio público. Amarraran. Exacto. En la cuarta imagen, cheque usted. Vea usted, ahí está. La cuarta, ahí también aparece. ¡Bravo! ¡Bravo! Dice, muy bien. La quinta imagen, véanla usted. La quinta imagen es la siguiente. Ahí está con los chamacos, no podían faltar, ¿no? Se ve que se llevan muy bien. Es una gran familia. La sexta imagen, para que la vea, esta fue de las más likeadas. Otra vez se quitó la ropa. Como que le gusta estar encuerado también. Qué rico, ¿no? ¿Eh? Está padre. Pues bueno. ¿Cuándo subes una, sí, Pato? Nos dicen. Yo creo que para marzo. Para marzo. Porque ahorita planeo en la fiesta subir un poco. De pesca. Pero en marzo ya lo va. Bueno, en enero empiezo el gimnasio, como cada año. Muy bien. En marzo la subo. En enero lo empiezo y en febrero lo dejo, dice. Oye, el séptimo, mire usted. Ahí viene el siguiente, muy bien. Ahí seguimos con su pareo. Nadie puede usar pareos, hombre. Solo Ricky Martin. Ni se atrevan. Ni se atrevan. Solo él. Punto. Pareceríamos tamales mal envueltos. Mire usted. Un rosario. Ah, el rosario ese sí es muy católico. Mire usted. En la octava foto. Chéquela. Ahí está. Enseñando la tepalcuana. ¿Sabes qué pasa? Pato, por Dios. Este es que este fue muy famoso porque fue como un screenshot o una captura de pantalla del intro de su show en Las Vegas. Entonces era muy famoso porque con eso dio como la introducción. Y bueno, pues ahí está. Qué bonito lo bonito. Y mire usted la silla. Y las manos las tiene las dos arriba. Todas esas. Eso. Y ahí está. Pues la última que fue en la boda. Fue en la boda mega, Marco. En la boda real. Sí. Tan polémica fotografía. Qué elegancia. Pero ahí llegaron. Pues estas fueron las fotos más likeadas, más populares, más famosas. Te queremos. Del Instagram de Ricky Martin. Pan total de Ricky Martin. Muy bien. Y ya está con nosotros Andy y Alexis, que nos tienen un tema muy interesante porque ya se acerca la Navidad, ¿no? Ese maquillaje hay que estar espectacular. Exactamente. Buenos días. ¿Cómo están ahí en casa? Hoy vamos a hablar de un maquillaje. O si no saben cómo maquillarse para la cena de Navidad, esta es la opción. Entonces, vamos a empezar. La propuesta está aquí. Como siempre, es Navidad, brillos, fuegos artificiales y de tal en todo. Siempre. Entonces, yo hice un maquillaje muy brilloso, muy luminoso para que resalten mucho los ojos y en colores que contrasten con los labios. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar una sombra de transición, que es la que ya estuvimos trabajando por lo general en todo este tiempo que estamos aquí haciendo las cápsulas. Y voy a empezar con este que es más suave en la cuenca. Perfecto. Todas debemos tener ese color de transición. Tenerlo muy, muy ya, saber cuál es, ¿no? Es un básico, como los frijoles del arroz de la canasta básica. Muy bien. Vamos a seguir poniendo. Esto nos va a dar estructura en el párpado. Ok, perfecto. Después, vamos a poner un punto de luz de la misma paleta. Esto lo voy a hacer con una sombra como platinada, por así decirlo. Sí, tiene que tener brillo, que no sea así blanca de no queremos. Ahí está. O sea, es un puntito de luz que va a hacer que el ojo tenga muchísimo más protagonismo. Ahora, me voy a ir a estos tonos de acá. ¡Ay, guau! ¡Qué paleta más bella! ¡Guau! Ahora, yo voy a utilizar este tono de aquí, que es como un color vino rojo. Ok. Y lo voy a aplicar en la cuenca también. Pero hay que difuminarlo muy bien, ¿no? Porque como es un color tan fuerte, te puede manchar. Entonces, no queremos que la línea se vea así como... No, 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 que todo se vea perdido y justamente nos hace más fácil la transición primero. Claro. Porque si metemos este color directo, lo que va a hacer es dificultarnos el difuminado. Y lo que hace el primer tono que utilizamos es hacerlo todo más fácil. Perfecto. Ahora, voy a utilizar una sombra dorada también. Ajá. Para eso voy a utilizar esta de aquí. Es dorada tal cual. Es como una base para el brillo, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y ya sí se ve increíble. Imagínate, vemos un toque de brillo. Ahora, lo que voy a hacer es que le va a dar como todo el toque de... Como la cuestión festiva, va a ser este glitter que es súper fácil de aplicar. Y está en todos lados. Como está tan de moda, ahora sí, la verdad que está muy accesible. Lo puedes conseguir en bastantes tiendas de maquillaje. Este tipo ahora de brillo. ¡Ay, guau! O sea, literalmente en el párpado movible, ahí va el brillo. Ahí va el brillo. ¡Ay, qué bárbara que van y ya se sabe todas las partes del ojo! ¡Qué hay, amigo! Es que me dan mis clases, no voy a decir personalizadas. Ya estoy aprendiendo, chau. Vamos a los labios. Voy a ocupar un color rojo. Yo hice ya la boca y la traigo con el delineador de labios. Ok, perfecto. Ahora solo voy a rellenar. El rojo esta temporada... Bueno, el rojo siempre es un color de todo el año, pero creo que en esta temporada toma un poco más de sentido de deslevancia, todo. Y voy a poner un poco de gloss para que se vean como charol los labios. Ya saben que nos encanta cómo se ve en los labios el gloss. Ajá. Y va muy bien con la propuesta. ¡Ay, increíble, mi Andy! Me encanta. Y este maquillaje va para todo tipo de ojos. Para todo tipo de ojos, todo tipo de piel, claro. La cuestión es verse como súper, súper elegantes, con mucho brillo. Hay que conquistar. Que vayan adecuados a todas las fiestas navideñas. Así que uno sea la reina de la fiesta. Pepe, 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 pepe. Cuestión de que prueben. Ya saben, inténtanlo en su casa. Prueben, no jueguen con su maquillaje. Solo maquillaje. Si se equivocan, retiran, lo vuelven a hacer. No se me frustren. Es cuestión de que practiquen, practiquen, practiquen. Así es. Y aquí siempre vamos a hacer que ustedes practiquen, practiquen, practiquen. Y debo decir también que mi Andy Alexis cumple un año con nosotros. ¡Y es cierto! Así que queremos hacer una dinámica que más adelante le vamos a decir de qué se trata para que usted también celebre con nosotros. Muchas gracias, Andy. No, de que encantado de estar aquí. ¡Feliz Navidad! Les mandamos un beso. Continuamos con más. ¡Venga la alegría! ¡Ay, me cambiaron la canción, familia! Ya llegó, ya está aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compi Mariano Sandoval. La sonrisa de México. Tania Rincón, esta mañana, caray, tenemos a la gran estrella de la cena más importante del año y se trata de pavo ahumado. Y como cada semana, este es un día muy especial. ¡Llevo el pavo! Y por eso le damos la bienvenida a los comestantes. ¡Eso! ¡Ven, amigo! ¡Vale! Mi querido Ricky, vean nada más, señores, este belleza, un de sabrosón. Es para usted, para la familia, para los vecinos, para todos los que estén invitados en su cena. ¿De qué se trata? Se trata de un pavo ahumado. Ahorita le cuento más de él, que de hecho es nuestro favorito. Además de eso, tiene sabor a vino blanco. Y de relleno, ya sabe, un verdadero rancho navideño con sabores desde carne de res, también carne de cerdo, que su siriola pasa, orejones, todo ello aquí. ¿Qué? Y por eso, ¡que los ingredientes vengan a nosotros! ¿Dijo Recones? Sí. Un pavo ahumado, media taza de mantequilla suavizada, dos cucharadas de finas hierbas secas, una taza de vino blanco, media pieza de poro finamente picado. Una taza de carne de res molida, una taza de carne de cerdo molida, dos tazas de jitomate sin semillas y en cubos, una taza de puré de tomate, una taza de frutos secos mixtos troceaditos, media taza de siriola pasa troceada, una taza de orejones de manzana troceados, un cuarto de taza de nueces troceadas, cantidad suficiente de aceite, su sal y su pimienta. ¡Tarantantan! Toda celebridad requiere trato especial y por eso, mantequilla con chamfle. Señora, acérquese por favor para que hagamos esto juntos. Es que amamos el romero. Sin duda, no, con finas hierbas, finas hierbas. Lo que hacemos es tener la mantequilla ya a temperatura ambiente y ahora llegan sus finas hierbas, que es un tema o más bien un elemento de la cocina francesa, pero en la cercanía de cualquier supermercimiento. Estamos de acuerdo. Aprovecho rápido para mandar un saludo a Londra y a Laura, que nos ven, están en Sinaloa. Les mando muchos besos. Su papi me dijo que les mandara saludos. Un beso para ustedes. Ahora, después de esto, tenemos a la gran estrella y le damos la bienvenida. Se trata de Pavo Ahumado. ¿Por qué Pavo Ahumado? Sí, era el Pavo Ahumado porque tiene este nombre debido a que se le contagia a través de diferentes procesos el sabor muy especial al humo. Pero además de eso, porque es de mayor, digamos, menor, menor, corta duración de cocción. ¿Quedó claro? Sí. Dura menos en el horno, por eso nos encanta, es más práctico ahora. Que si le agarraron las prisas, váyase por el ahumado. Exactamente, por eso y además tiene un sabor muy especial. ¿Qué vamos a hacer, señora? Vamos a tomar la mantequilla, por favor, compi, ayúdame. Esto lo hacemos entre los dos. Y va a dejar que este pavo se llene perfectamente del sabor de la mantequilla con quien? Con finas hierbas. Ya sabe, todos los rincones vamos a dejar que se llenen de este sabor. Exactamente, oigan, una duda existencial importantísima que en todas casas está en este momento. ¿Para cuántos es un pavo? ¿Cómo podremos decidir ese tema? Depende de los kilos, querido chef. Perfecto, Ricky. Ahora va a salir ahí esta explicación. El pavo va a determinarse por peso el número de personas que le van a entrar a él. ¿Quedó claro? El rendimiento de un pavo se define por su peso. Es decir, un kilo de pavo rinde para dos personas. ¿Quedó claro? Muy bien. Un kilo de pavo rinde para dos personas. Es decir, dos kilos de pavo rinden para cuántas? Cuatro. Cuatro kilos de pavo rinden para cuántos? Ocho. Lo repito para terminar. Un kilo de pavo rinde para dos personas. Quedó clarísimo, ¿verdad, chavos? Las temáticas esto. Ay, Dios. Muy sencillo. Después de esto, compi, ya quedó. Lo llené. Mientras mandábamos el saludo, lo que hice fue colocar sal y pimienta. Y ya que estamos ahí, lo llevamos a una charola. Ahora, oye, importante, mire, muchas veces en casa no tenemos todos los elementos para poder que el pavo quede perfectamente en su tamaño respecto de la bandeja. No se preocupe, mire, como el mío, anda aquí, Rabón, no pasa nada, se va a hacer más chiquito, usted cocínelo así. El punto es cocinarle, ¿va? Ya hay charolas desechables, ¿no, Michelle? Están bien, exactamente. Son muy económicas, Ricky. Ahora, después de esto, llega otro elemento que vamos a hacer muy, muy cercano, que es el vino blanco. Vino blanco, ¿por qué lo hacemos cercano, compi? ¿Cómo compro este vino blanco? Porque ya lo puedes encontrar hasta de cajita, compi. Bien, exacto, compi, me encanta. Después de esto, ¿qué hacemos? Vamos a cubrir perfectamente con papel aluminio, ¿va? Ahí está el papel aluminio. Y mientras tanto, vamos a dejar que se cubra perfectamente. Y usted lo que le va a hacer durante la cocción es, los últimos 15 minutos va a retirar el papel aluminio. ¿Con qué intención? Con la intención de dorar perfectamente. Ahora sí, vámonos para allá, que venga la Navidad, porque mi compirri me ayuda a abrir esto. Y vamos a dejar que, vamos a dejar que se cocine a 180 grados. ¿Pero cuánto tiempo, familia? ¿Tienen esa duda? ¿Dos horas? Sí, también por el peso, ¿no? Bien, compirri. El pavo ahumado tiene una cocción de la mitad del tiempo del pavo fresco. Para tener claro, y entonces el pavo fresco, ¿cuánto tiene que cocinarse? Un kilo va a estar en cocción durante una hora. Un kilo de pavo durante una hora. El pavo ahumado, por kilo, 30 minutos. ¿Quedó claro? Quedó claro. Quedó clarísimo, ¿verdad? Ahora sí, sabes que a mí nadie me engaña, a mí nadie me engaña, aquí hace falta vitalidad. ¡Sí, vitalidad! Después hablamos de un rancho, ¿se acuerdan de un rancho navideño? ¿Quién va a llegar por acá? Tenemos el poro, que nos va a permitir tener una verdura aromática muy especial. El poro es como primo, hermano, se puede decir de una cebolla. Bien, compirri, es una verdura aromática. Después llega acá la carne de res, compirri, y además de la carne de res, llega nuestra carne de cerdo. Impresionante. ¿Sal y pimienta puede faltar? ¡Nunca! ¡Nunca! Vamos por ella, porque se quedó hasta el otro lado del estudio. Y lo que hacemos es colocar que es su sal, su pimienta, y además de esto van a llegar puros patrones ahora, porque tenemos al patrón de la cocina mexicana, que es... Tomate. Y tomate. Además, también una forma muy práctica de hidratar este relleno es que el puré de tomate. Además de esto, mix de frutos secos que encontramos ya está en bolsita, nos encanta. Entonces estos sabores y colores van a ir directamente al relleno y a su familia. Y después, otro elemento, colación navideña. Tenemos ciruela pasa por acá, impresionante. Además también orejones de manzana. ¿Qué? 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 Y para terminar, colocamos quesús nueces y dejamos cocinar perfectamente este relleno. Oigan, la última cosa. Caray, a Mariano, es decir, a mí, a Bandita, ¿se le olvidó el relleno en el pavo? ¡No! ¡No! Señora, es lo más práctico. Siempre el relleno se coloca evidentemente dentro del pavo, pero después se tiene que sacar y colocar en una bandeja. Hágaselo práctico esta Navidad y cocínelo por separado y simplemente coloque una bandeja a un lado para lograr disfrutarlo. ¿Quedó claro, Chaviza? ¡Quedó claro! ¡Primón! ¡Grandes tips, Chaviza! ¡Grandes tips! ¡Qué encantado! ¡Feliz! ¡Huele delicioso, está lleno! ¡Qué bárbaro! Se nos antojó, Tabatita, ¿verdad? ¡Ay, sí, se ve re bien! Bueno, a ver, tú sabes que soy tu fan, me encanta siempre todo lo que nos traes, pero este día, la verdad, estoy muy emocionada porque es de mis notas favoritas que nos has traído, me encantó. ¡Ay, qué lindo! Ahí les va, en casita, regálense estos tres minutos porque es el traje de la empatía, es un traje que se va conformando para convertirnos en adulto mayor. Para que nos pongamos en los pies de una persona que ya no tiene vista periférica, que ya no puede enderezarse, que le cuesta trabajo mantener el equilibrio y seamos más comprensivos y pacientes. A veces vas por el supermercado en el tianguis y ves a un viejito al lado y dices, que se mueva, que se mueva. No, 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 no. Seamos más comprensivos. Ayúdenlo. Ayúdenlo. En tan solo unos años. Porque todos vamos para allá. Sí, así es. Y mayores de hoy, de verdad, felicidades por hacer este gran trabajo. Chequen cualquier cosa en arroba tabatahelreal. Vamos a verlo. Está genial. Estamos a punto de conocer el traje de la empatía. Se los presento. Es un traje que nos transforma y nos lleva al futuro, al cómo vamos a ser cuando seamos adultos mayores. Es muy importante ponernos en el papel y en el lugar de un ancianito. Todo esto para respetarlos mejor. Chequen, talleres de empatía. Al momento de que una persona joven se pone el traje, puede ver más allá y darse cuenta que tiene que ser ejercicio, que estar activo, porque si no, le va a pasar muy probablemente lo que pasa con el traje, ¿no? Se va a restringir. Lo que están viendo en pantalla conformaría el atuendo especial para que nosotros nos convirtamos en un adulto mayor. Tenemos un casco que va a estar ligado con unos tensores para que estemos jorobados y no podamos como tener movimiento. Polainas en muñecas y también en tobillos. De hecho, casi toda la gente mayor tiene artrosis, no artritis, sino artrosis. Son para generar problemas en la muñeca, evitar movimiento. Veo que aquí también tienes como tapones para los oídos. Las personas adultas no escuchan bien. Así es, para eso son. Y sobre todo para aislarnos. No puedo mover mi muñeca, me estoy transformando en una reportera de unos 80 años. Así es. Ok. Luego viene el collarín. Perfecto. Este casco es especial. Me lo están ajustando para hacerme jorobadita y con cero movimiento en el cuello. Recuerden, es un traje de la empatía. El cubrebocas. Esto es para simular la EPOC, enfermedad respiratoria que la mayoría de los adultos mayores presentan. Ok. O sea que no pueden respirar con facilidad. Así es. Vienen los lentes que tienen esta cinta azul para simular la falta de visión periférica. Cuando somos mayores pues no podemos ver hacia los lados. Nos cuesta más trabajo, empezamos a perder la visión. Por eso hay muchos accidentes en automóvil de gente mayor. Y están borrosos y amarillentos para simular un estilo de glaucoma, problemas de visión, cataratas. Un zapato tiene un aditamento para sentirnos que nos vamos a caer, perder el equilibrio. Ay, ¿no saben qué difícil es caminar? No me puedo enderezar. Ni siquiera veo la cámara. Ok. De eso se trata, señores, de hacer empatía. Señores, de verdad les hago un llamado para que tomen este taller. Es el taller de la empatía. El taller para ponernos en los pies de un adulto mayor. Acá estoy. Y de eso se trata. De verdad, contáctenlos para que se vuelvan más sensibles. De verdad, los invito a que tomen estos talleres de empatía en mayoresdehoy.com. Valen mucho la pena. Hay que abrir nuestro corazón. Así es. Ojalá y puedan visitar la página. Excelente. Yo me despido. Soy Tabata Jalil y juntas hacemos que venga la alegría. Genial. Las mentiras más grandes del mundo. ¿Quién es Yepeto y quién es Pinocho? Ay, bueno, pues de la historia, pero yo no sé quién eres tú. No, 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 entre tú y yo. Ajá, ya sé, ¿no? Bueno, yo soy Pinocho. Grupo, yo soy Pinocho. Es Pinocho. Pinocho. Viene a romperle el corazón, ¿a qué pedo? Miente, Pinocho, miente. No, no, no. Ay, ya entendí. No, 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 no. Todo miente, dime nada más que la verdad. Oye, voy a hacer un comercial. Por favor. Si usted está en el intercambio de regalos, lléveselo, lléveselo, lléveselo. Grandes temas difíciles de creer. Ahí está. ¿Un regalo a mi mamá? En todas las... Pues sí, pero no has comprado la segunda edición. La segunda edición se lo regaló el año pasado, la primera. Ahora tú me dices, ¿por qué no te lo regalo? Pues porque no gana nada uno como escritor. No, 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 no. Yo también digo, hay que comprar, igual que en el teatro, hay que pagar. Oye, las mentiras más grandes del mundo. Le dije a usted, señora, que me va a odiar. Aguántese hasta el final de la sección. La primera, ¿me ayudas a leerla, por favor, mi querida Vane? Mentira. Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto. El manco de Lepanto. Así le decían. ¿Por qué? Y tenemos una imagen de Miguel de Cervantes, digamos que una pintura, ahí está. Por supuesto, le debemos todo en la literatura en castellano. Pero bueno, ¿por qué es mentira? ¿Por qué? Bueno, se dice que el autor del Quijote perdió la mano izquierda mientras combatía en la batalla de Lepanto. Eso fue el 7 de octubre de 1571. O sea, hace un chorro de tiempo. Pues no es verdad. No. No es verdad. Pero ¿por qué? No era manco. O sea, ¿estabas perfectamente bien o qué? Bueno, perfectamente no. Ok. Disculpa. Sucede que en la batalla de Lepanto, sí le dispararon y le dieron en el brazo y ahí dieron su mano. Ok. Y entonces la mano le quedó desconchabadita. Como que... Ok. Pero no perdió la mano. O sea, la tenía, no era manco. Pero en esa época, manco se le llamaba a la persona que no... que hubiera perdido o un brazo o una mano o que no le funcionaba. Entonces, por eso le decían manco. Pero actualmente nosotros entendemos como manco la persona que no tiene una mano. Ah, pues... Pero Miguel de Cervantes, no. Solo la tenía desconchabadita. Bueno, se perdieron en... No, en el tiempo se perdió, pero me refiero a que pues no es una mentira tan... ¿Cómo no? A ver, Vanessa, yo te digo, me quedé manco que piensas. No, no, no. Dios no quiera. Pues ahí está, Vanessa. Entonces, es una mentira, una gran mentira del mundo. Qué terrible. ¿Por qué vienes a destruirnos del corazón? Miguel de Cervantes, gracias por participar. Siguiente, por favor. A ver. El velcro se inventó en la NASA. Hay que decir que velcro es una marca que nunca se va a anunciar aquí, entonces lo podemos decir. Velcro, ¿no? Déjala, mira, aquí tienes uno. ¿Qué? Me encanta. Es buenísimo el velcro. ¿Para qué lo utilizas tú? Pues bueno, pues pega todo. O sea, lo puedes poner hasta en la ropa así para la chamarrita, de momento para ajustar. La verdad, hay tantos tenis con velcro, o sea, con este sistema de amarre... De chiquitas. Que es una bronca enseñarles a los niños a amarrarse los zapatos. Pues yo aprendí tarde también por eso. Mis tenis fueron muchos de velcro cuando era chiquita y después ya más grandita aprendí. Ahí están, pues ahí tienes con Franco y yo regañando lo que tienen que aprender a amarrarse las agujetas. Pero es que dice, papá, pues ahí lo del velcro. Es un resuelve, mira, tan... Bueno, pero la mentira dice, el velcro se inventó en la NASA. Lo que pasa es que muchos inventos se han desarrollado gracias a la carrera espacial. Claro. ¿Sí? Dicen, por ejemplo, que el bolígrafo, dicen, por ejemplo, que el teflón de las sartenes, y uno de ellos dicen que el velcro. Bueno, este sistema de adherencia, hay que llamarlo así, sistema de adherencia, no lo inventó la NASA. ¿Y ahora dónde? No lo inventó la NASA. Tiene cara de NASA, ¿eh? Tengo la fotografía del inventor. Échamela, por favor, a la pantalla. Ahí está, él inventó. Lo que pasa es que el objetivo de la agencia del gobierno de Estados Unidos, responsable del programa espacial civil, era salvar la falta de gravedad que hay en el espacio, ofreciendo a los astronautas una forma sencilla y cómoda de ponerse y quitarse todo el equipo. Claro. Pero este ingeniero, de nombre George de Mestral, él fue el que andando un día en el bosque, vio cómo la hierba se le pegaba a cierta ropa. Ok. Y entonces dijo, ah, podría funcionar que creáramos algo así con ganchos, porque si usted... No creo que se vea. A ver, acércate. Usted lo ha visto sobre todo en casa. Claro. Son mini ganchos. Si usted lo ve con detenimiento, son mini ganchos. Es cierto. Entonces dijo, yo creo que podemos hacer un sistema así, con puros ganchitos, que ayude a la humanidad. No, pues sí ayuda. Y entonces la NASA lo tomó y se llevó el velcro en los equipos de los astronautas. Pero él es George de Mestral, quien lo inventó y no trabajaba para la NASA. Pero la NASA lo hizo famoso como todo. Ahí está. Y la última donde usted me va a odiar, porque usted es como mi mamá. Ahí está. Échala, por favor. Los signos del Zodíaco son 12. Mentira. No, te lo acepto. Échalos, los signos zodiacales. Tenemos ahí Aries, Pisces, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpión, Libra, Virgo, Leo, Cáncer y Jemis. Los que conocemos. Ahí está. Yo soy Virgo. Virgo. No, en serio. Sí, Virgo. Yo soy cáncer. Yo soy cáncer. Y entonces, aquí el rollo está, Vanessa, es que cuando se inventan hace como unos 3.000 años o más, no sé, usted cálcúlele, está difícil. Porque además, de hablar de 3.000 años, no sabemos ni dónde es. No, no sabemos dónde parar. Pero bueno, el chiste es que en Babilonia se dividió todo esto del Zodíaco. Ok. Pero para hacerlo más cómodo para el calendario, lo dividieron en 12. Ok. E ignoraron algunas constelaciones. La más importante, dentro de todo esto, se llama Ofiuco. Ofiuco. Tengo una imagen de Ofiuco, Chalo, para que lo conozcamos. Hola, Ofiuco. Le llaman a Ofiuco el domador de serpientes. Y entonces lo excluyeron de forma deliberada. ¿Pero por qué hacen esto? Entonces, para que se dé una idea, señora, Ofiuco estaría, ni siquiera cumple todo el rango de un mes o dos meses de un signo zodiacal. Del 6 al 31 de diciembre, si usted nació del 6 al 31 de diciembre, es Ofiuco. O sea, Tania es Ofiuco. Es Ofiuco. O sea, vi que no me miente. Tania Rin, ¿qué dices? Que eres Sagitario. Sagitario, el 15. El 15. Dice que es Sagitario. Tania Rin. Bueno. Pues no es Sagitario. Es Ofiuco. Oye, pero entonces si se mueve todo, si a mí me dijo alguien que iba a encontrar el amor de mi vida, capaz no, porque no leyó bien. Ahí está. Yo no me voy a meter con los señores astrólogos que tienen su negocio y viven de eso. Yo lo que digo es que si ignoraron a Ofiuco y también a la ballena que está por el mes de mayo, pues entonces ya no sabemos qué hacer. No, Sergio, esto es engaño de mis años de vida. Estoy engañando. Para rematar, al principio le dije que me iba a odiar. Yo sé, usted lee los horóscopos y cree en ellos. Y le dije, usted es como mi mamá, porque mi mamá dice que todo sale en el horóscopo, ¿no? Bueno, usted siga creyendo, pero entonces piense que del 6 al 31 de diciembre es Ofiuco. Nos rompe el corazón, Sergio. Y ahora se cumplen 21 años de Titanic. Así es, y tenemos aquí un tributo. Un tributo, vamos a ver. Bienvenidos al Titanic. Permítanme presentarme. Yo soy el capitán Pat Power Getty, pero pueden decirme el capitano. Y seré la encargada de realizar este extraordinario viaje a bordo del transatlántico más lujoso de todos los tiempos, desde el puerto de Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York. En el interior de esta ciudad flotante, que cuenta con la más alta tecnología, viajan algunas de las personalidades más ricas de la época, como Rose DeWitt Bucater, de quien me han informado, se la ha visto conviviendo con un molesto polizonte llamado Jack Dawson. Bien, ¿ustedes han visto algo? ¿Saben lo que está pasando? Sí saben que está prohibidísimo que se mezclen entre las clases sociales, ¿verdad? Si llegan a saber algo, no duden en informármelo. Entonces, ¿tú eres pintor? Por supuesto, desde hace como 10 años. ¿Y cuál es su técnica? ¿Renacentista? ¿Barroca? ¿El modernismo? No, yo no fui a la escuela. No tuve esa suerte. Bueno, pero, ¿entonces cómo aprendió? Así, pintando casas, bardas, banquetas, pero eso sí, siempre a domicilio. Ah, entonces usted es pintor de brocha gorda. Sí, sí, gorda. Ya habías escuchado de mí, ¿verdad? Tengo esa famita. No, 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 pero bueno, dígame, ¿qué tal estoy quedando? Estás quedando espectacular. Lástima que todavía no inventen los filtros o el Photoshop, porque podría ponerte cuadritos en el abdomen y te reduzco los pómulos o te respingo la nariz. Ok, ok, ya entendí. ¿Puedo ver? Bueno, sí, pero recuerda que no estoy pintando el cuerpo. Estoy aquí plasmando tu arma. ¡Qué bárbaro! Es todo un maestro. ¡Qué realismo! ¡Qué detalle! ¡Qué luz, qué perspectiva! No, gracias a ti por ser mi inspiración. Mi musa. Efectivamente, hasta ese momento, Rose y Jack creían que su amor llegaría a buen puerto, a pesar de las diferencias sociales que había entre ambos. Pero el amor entre estos dos personajes tan solo fue el pretexto para que James Cameron estrenara en 1997 una de las producciones más costosas, más ambiciosas de todos los tiempos. Desafortunadamente, el viaje para Rose y Jack se acabó en 1912, cuando el Titanic se hundió, acabando con la vida de miles de pasajeros. Pero también ahí nació la leyenda, porque a la fecha hay muchos datos que han surgido sobre el que probablemente sea el barco más famoso de todos los tiempos. Esta historia de amor tuvo un trágico final. Y aunque muchos aseguran que los dos pudieron haber sobrevivido, el guionista decidió, digo, el destino decidió que no fuera así. James Cameron explicó las razones por las cuales no fue posible que Jack sobreviviera. Entre ellas estaba que la puerta no soportaría el peso de ambos y se hundiría poco a poco. Y la otra forma de sobrevivir hubiera sido haciendo un complejo amarre con los chalecos salvavidas debajo de la madera. Pero por el tiempo, Jack quedaría congelado en el intento, quedando solo este tristísimo desenlace. Te amo, Jack. No, ¿qué se hizo? ¿Todavía hay gente viva? ¿A ti no? No, no te despidas. Aún no, ¿me entiendes? Estoy helada, fría como el viento, peligrosa como el mar. Eres como un potro sin domar. Escucha, escucha, Rose. Estudarás de aquí, continuarás. Vas a tener muchos hijos, muchos. Perderás tu figura. Vas a verlos crecer. Vas a morir cuando seas anciana. En paz, en tu casa, en tu cama. O tal vez te patará un toro. No sé. Pero aquí no. Aquí no, no esta noche. Entiéndeme. Es que no siento mi cuerpo. Yo menos, créeme. Ganar este viaje, Rose, fue lo mejor que haya podido pasar. ¿O no? Pero te conocí y eso lo agradezco, Rose. Es hacerme eso nuevo. Debes prometerme que sobrevivirás, que no te rendirás. No importa lo que pase. Bueno, si pasa un tiburón, se importa, pero... Pero bueno, prométeme. Lo prometo. Nunca lo olvidaré, Jack. Ni el cuadro. Ni el carro. Ni tu abrazo en la prueba. Nunca lo olvidaré. ¡Pueden escucharme! ¡Jack! 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 ¡Hay alguien aquí conmigo! ¡Hay un bote, Jack! ¡Jack! ¡Jack, hay un bote! ¡Jack! ¡Vuelvan! ¡Suéltame! ¡Vuelvan! 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 ¡Aquí estoy! ¡Ey! ¡Vuelvan! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso es el de mi vientre! ¡Mario 2! ¡Dientes! ¡Es por ellos haberla actuado! ¡Uy, hay problemas en el paraíso! ¡Dios, me escucha! ¡Ah! ¡Me golpeó! ¡4 a 1! ¡4 a 1! ¡6 a 1! ¡Gana el equipo del pueblo! ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial! ¡Qué se llama! ¡Sin palabras! ¿Cómo está el marcador oficial? Uno a uno. Voy a jugar bajo protesta. Déjenlo hablar, muchachos. Esto es un juego, ¿no? De amateurs. No puede ser que tengamos actores profesionales como contrincantes. No lo sabíamos. ¿Cómo puede ser? No estamos en la misma división. Es verdad. Es otro nivel, chavos. No lo sabía. Violaron la regla del amateurismo. No se pierdan nuestro show. Ya están en otro nivel. ¿Dónde se van a estar presentando? En el huevón. Hundiendo el Titanic. Lo que sí hacemos y con mucho gusto es entregar nuestros juguetes. Eso sí lo que quiero hacer. Porque el juguetón somos todos. Voy a limitar la participación de los profesionales, por lo menos en este día donde están con mucho entrenamiento. Están muy finos. Así que manden a alguien que no sea ninguno de ellos dos al piedra, papel o tijera. Muy bien. Va. Alín, por favor. Es tu cliente. Es tu cliente. Es tu cliente. El cliente regresiva para la Navidad. ¿Quién empieza? Ah, yo. Vamos. El chef. ¿Qué tal andas besando manos? Chef. Pues es que hay que... Siempre ser caballeroso. Te tengo una propuesta. Dime. Te doy cinco segundos más y agregas un minuto al final del gran chef. Lo revisaré con los expertos, con la mesa de expertos. Se subirá el reclamo. Esa mesa nunca funciona. Vamos. Avienta el dado. Uno. Y... Cuatro. Diez segundos ahora. Mira qué importante. Concéntrate. Tú puedes, campeón. Diez segundos. A partir de ahora. Dos palabras no sabemos. Pequeña. Con las dos se puede. Chicas. Chicos. Niñas. Niños. Niño perdido. Niño perdido. Es canción. ¡Bien! ¡Puntos! Ojos cerrados. Una mano a diez segundos. Qué bien bailar. Puntan a mi banda en una banda que no puede bailar. No, es que le puse el techo más. Oye, es de aluminio. Aguante pistacho. Aguante pistacho. Aguante pistacho. Vamos. ¿Qué diría el maramelo de José Roberto Cantoral? Vamos. ¡Qué buena! ¿Quién te lo adivina? Yo. A ver, primero lees. ¿Quién te lo adivina? Confía en Marianita. Marianita no confía. Muy buena racha. Margarita no confía. A ver, va Marianita. Vente. Vamos, Marianita. Todo lo que te vaya saliendo en la mente. Dilo, dilo. ¡Vamos, Marianita! ¡Vamos, Richie! ¿Te acuerdas? Marianita. No te quiero aclarar. No, 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 no. Me está amenazando el juez antes de que yo empiece a actuar. Yo te digo, te recuerdo las reglas. No, no. ¿No, no? ¿No está todo bien? Tranquilo, Richie. ¡Vente segundos! A partir de... Ahora. Marícola. Cuatro. Un. Ciudad. Día. Un día. No. Un día sin mexicanos. ¡Punto! ¡Qué bonito! Muy bien, mamá. Muy bien. Un recurso. Sí, lo dijo muy bien. No hubo una pausa tan grande como para no tomarla completa. Muy bien, Maratán. ¡Uno a uno! ¡Muy bien, Richie! ¡Vamos! Tenía miedo. Nadie con la mitad, ¿eh? Marianita. Este es un chiquito. ¡Robo! ¡Mexicano, San Luis Poteguer! ¡Robo! ¡Robo! Esto es un robo. Niño perdido. Hoy no traje cinturón. ¡Qué bonita tú, Mariachi! De disco. ¿De niño perdido? Un mariachi se pierde y empieza a tocar el violín. Y no puedes tirar el tres, Mariachi. Así. Es cultura. ¡Mucha suerte! ¡No manches! ¿Qué pasó, Mariachi? La tibia te echen una música setentera. Y el robo. La verdad. ¿El robo? ¡Mucha suerte! Veinte segundos para robar a partir de ahora. ¿Felícula? Sí. ¿Seis? Él, la, los. Lo. Lo. Lo que más importa. Lo que... Lo que más... Lo que más... Lo que más... Lo que más... Lo que más amas... Lo que más tienes. Lo que más chiquito es lo más apreciado, lo más querido. Lo que más detalla es... Ante bajo cabe con contra de desde en... ¿Lo que más cuido en la vida o qué? Cinco segundos para robar. Cuatro, tres. ¿Lo que más cuido en la vida? Incorrecta. Lo más sencillo es complicarlo todo. Es muy difícil. Se cayó del mundo. Muy difícil. Es una obra de teatro. Sí, pero no es para un todo anormal. No, la verdad, no. Es una película sueca. De Dansken Paolen. Si tú no puedes actuar, es válido. No hay forma, no hay manera. Y Dana Paola, la verdad es Dana Paola. No, yo dije que se repita. Suecia la ciudad. ¡Ay, qué si le pego! Una mano, una manita. 20 segundos para pasar al frente. 20 segundos a partir de ahora. Película, si es película. ¿Cuántas palabras? Tierra, arena. Arena, polvo, tierra, humo, ceniza. Cenizas. Cenizas. Punto. No te voy a dar que hay esta canción. ¿Cómo se recogen las cenizas? Buenas, 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 buenas. Es muy elegante. Vamos a conocer a unas seguidoras que ahí van de elegir. Le dan el pase para la Villa Juguetón. Ah, que está increíble, sí. Hay hasta el mismo arroz y todo eso. Vamos, mira. Hecho a ir. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Ven, Quirito, calcéntrate, por favor. ¿Por qué no te sacan los manos? Dos a uno favoritos. Venga. Dos a uno favoritos. ¿Podrían dar vuelta la tortilla? ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué pasa? Veinte segundos a partir de ahora. ¡Pedícula! No sabemos. ¿Cuánta palabra? A. 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 A vida. A vivir. ¡Punto! ¡Pedícula! Solo quiero que antes el público aclaremos las reglas. Porque Quirarte hizo A con la boca. Claramente, sí. Entonces, podemos... ¿Me permites tantito? No te permites. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer eso? ¿Me permites? Le voy a explicar lo que pasó. Voy a objetar. Ya tenían la A. Él se acordó que tenía que ser la caliente. ¿Es cierto? ¿Cuál es la regla, pato? Nada más. ¿Cuál es la regla? Podemos hacer A. ¿Ya tenían el A? ¿Podemos ser A? ¿No pueden? ¿Ya te voy a decir usted? Si no pueden, el señor lo hizo. ¿Se permite que Tabata lo hace todos los días? ¿Ese lo hizo? Nos vamos a agregar el otro de la regla. No, no, no. No, no, nunca, nunca la había. ¿Y también, Ricardo? ¿Y con este espíritu navideño? Yo lo cambié. Vamos al siguiente punto. ¿3 a 2 el pueblo? Vamos. Vamos, estás tirando tus reglas, Borghetti. Vamos. ¡Mamá, mamí! ¡Roy! ¡Mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Voy a verte a las 10 de la noche! ¡Voy a verte a las 10 de la noche, mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Te quiero! ¡Es robo, Tabatito! ¡Es robo, abuelo! ¡Óprale algo! ¡A mi Kirito le pasa por aquí! ¡A nadie más! ¡Bien rara! ¡Es robo, eh! ¡Aguas que es robo! ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Tranquita, Jalil! ¡20 segundos para robar! ¡A partir de ahora! ¡No sabes qué es! Son cuatro palabras. La primera. ¡Tres! Tres hombres y un bebé. Tres días. Para morir. Tres días para morir. Tres días en... Tres días en... Tres días en Hawái. Tres días en la luna. Tres días en... Está en América. Está en Europa. Está en México. Tres días en un año. Tres días en un siglo. Tres días en una semana. Tres días en un minuto. Tres días en un día. Imposible. Tres días en un día. Cinco para robar. Tres días en un... ¡Arriesgue! Tres días en un segundo. No estaba bien el número de palabras. Tres días en mayo. Tres días en un segundo. No, de ustedes. De ustedes. Tres días en un segundo. Claro. Tres días en mayo. Tres días en mayo. No hay punto para nadie. En lo que vas... Estaba hasta Puebla. Un chico que se llama Alejandro Chino que fue una firma autógrafos y no pudo ir. Mandó a su familia. Le mando un beso bien grande y somos bien queridos en Puebla, ¿eh? ¡Salud! ¡Puebla! 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 Tres a dos. Los borrachitos. Tira el dado. Una chalupita. Un mole. Sergio, dijeron que ¿cuándo vas? Pudiendo pedir un mole. Los borrachitos. ¡Ay, pan! Un escamote. A cada quien le guste ir pudiendo pedir un mole. ¡Dos, Tania! ¡Uno! ¡Cállate la galleta! La semilla. Era la semilla. Bueno, ¿podía? ¡Venga! ¡Vamos más a la semilla! ¡Ves a dos! Podía y no. Todavía podemos ganar. Sí, venga un dos nosotros y ya. ¡Vamos! La semilla. Cuidado. Por favor, tu equipo es el de allá. ¿Podrías estar con ellos? Estoy viendo cómo se roba la vela al Kirin. ¡Siempre con nosotros! ¡Veinte segundos! ¿Quiere estar acá? Amo a mi. ¿Tu corazón quiere estar acá? Amo a mi equipo. ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Felícula! Dos, cuatro. La primera. ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Infierno! ¡Infierno bajo tierra! ¡Infierno! ¡Infierno! ¡Ah! ¡Antes! ¡Ah! ¡Infierno en la torre! ¡Infierno en la torre! Oye, ¿y por qué no jugamos por lo que salga ahí? ¡Ah! ¡Como les haces la competencia! ¡Están ganando por dos tijentos! ¡Sí, siempre les das chance a él! ¡Lo que salga ahí! ¡Lo que salga! ¡Infierno en la torre! Es más, mira, para que sea parejo. ¡Que se apure! ¡Por lo que salga en el dado ya hay robo! ¡Oye! ¡Va! ¡Va! ¡Por lo que salga en el dado ya hay robo! ¡Va! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Va! ¡20 segundos para robar a partir de ahora! ¡Película! ¡Una palabra! ¡Titanos! ¡Intensamente! ¡Rocky! ¡Rambo! ¡Artman! ¡Hormigas! ¡Hormiguitas! ¡Rombo! ¡Tripper! 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 ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Náufrago! ¿Es una cucaracha? ¿Es una cucaracha? ¡Habló! ¡Habló! ¡Insectos! ¡Vox! ¡Cucaracha! ¡Gana el equipo del pueblo! ¡Sí! ¡Era Mimic! ¡Mimic! ¡Oh! ¡Mimic! Pero la verdad yo no estuve en Titanic, pero hice una cucaracha. A ver, haz como cucaracha, papá. ¿Te acompaño? ¡Mimic! 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 Esto es la vuelta del mundo en un suspiro. Pero ganamos bien esa cucaracha. Si caes, que sea de pie. Y si no caes de pie, asegúrate de levantarte. La vida es un baile, y el escenario, cualquier rincón. Eso de que la vida es perra, tiene varios puntos de vista. Avientate, no todo es lo que parece. La mediocridad es salvavidas de quien se ahoga en un vaso de agua. El conocimiento te permite estar alerta. Ok. Ok. Aún contra el viento, el camino es de frente. Benditas las personas ignorantes, que desconocen la palabra imposible. No hay mejor refugio que una madre. Entre menos quejas salgan de tu boca, y por tu boca, mejor. No importa el conflicto, siempre da la cara. Y suspiran, porque la belleza está en todos lados. No importa el conflicto, siempre da la cara. 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 No importa el conflicto. Nadie sabe lo que tiene hasta que su hermana lo trae puesto. Plaitos entre hermanos. Anduve preguntándole por qué se pelean. ¿Usted se ha peleado con su hermano? Vamos a ver qué me contestó. No, la verdad es que sí. Cuando suben algo a Facebook o a una red social y primero no me avisan a mí, me enoja mucho que lo hagan porque yo soy su hermano y creo que eso no se hace. Se me hace una falta de respeto. Ustedes no lo hagan, la verdad es que no lo hagan. Sí, unos amigos una vez se pelearon por una novia, pero pues ya pasó. Dejaron de hablarse mucho tiempo, uno se salió de su casa y así, pero pues ya no se volvieron a ver, creo. Yo considero que sí, pero en mi caso nunca he... Sí he peleado con ellos, pero siempre me he arrepentido de lo que he hecho. Que se pelean por herencias, por una casa, de ese tipo de cosas. Pero sí he visto en otras familias que sí se pelean casi a muerte y se dejan de hablar y se rompe la familia. Sí, muy grave. Pues yo pienso que es por el dinero o dinero y porque... Pues sí, o sea, tienen problemas entre ellos porque a veces es la herencia o porque uno es más preferido que el otro. Ya vimos, los pleitos vienen desde que ponen una foto en el internet en la que no lucían muy bien sin pedirles permiso hasta la herencia. Bienvenidos a todos por acompañarnos. Y ya que empezamos con el chisme, Cesarito, tú eres de los que no se llevan muy bien con los hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que a ti te molesta tanto de tu hermano? ¿Qué es tu hermano menor? Exactamente. Él tiene 18 años y lo que más me molesta es que de plano no trabaja. Mis papás lo solapan. Hace tiempo que dejó de estudiar porque ya acabó la carrera. Pero de plano no, no quiere estudiar. Pocos ingresos que él tiene en la casa, digo, personal, los ocupa para alcohol, para fiestas. Entonces, siempre esa es la pelea continua, ¿no? De que siempre estamos de oye, échale ganas, oye, hay que hacer esto. No. Y la verdad, yo tengo un carácter muy feo y siempre estamos peleando. Muy feo. Cuando dices muy feo es que eres muy explosivo. Exacto. O sea, que te ha llegado a agarrar. Nos hemos llegado a golpes. O sea, y yo hasta dejarlo en el piso por el coraje que tengo, en serio. Y ahí, bueno, entran varias cosas. Una, obviamente la violencia nunca se recomienda y menos todavía si es tu hermano menor, todavía está más feo. Pero, ¿qué es lo que sucede, Raquel? Este tipo de hermanos cuando uno escucha, es que no me ha hablado con mi hermano en 20 o 30 años, son hermanos que desde que eran chicos así peleaban como perros y gatos que no se llevaban bien o puede suceder a cualquier edad. Mira, la edad no es determinante. Habría que ver cuáles son los antecedentes. Si hubo un desplazamiento, si es más consentido. Tú dices, tú sí trabajas, César, ¿sí? Y dice, bueno, mi hermano no quiere hacer algo y a lo mejor lo apapachan, lo consienten y los papás en muchas ocasiones somos los generadores de esa competencia, de esa rivalidad. Entonces, hay que ver antecedentes, hay que ver cómo evocamos a uno y a otro y qué hacemos cuando hay esa rivalidad porque si la intervención de los papás no es adecuada, se genera más coraje, se genera más agresión y en muchas ocasiones esa agresión se va con mi hermano pero en ocasiones va contra la propia persona y hay que incluso atentar contra su vida. Y además, aquí lo que yo escucho es extraño porque en realidad está enojado con el hermano por algo que realmente no te está haciendo a ti. En todo caso, deberías enojarte con los papás porque se lo permiten, pero tu hermano, pues oye, él la vive feliz, súper a gusto. Sabes, pasan muchas cosas, digo, yo siempre he tratado de llevar una armonía en la casa, digo, podría ser muy explosivo y todo, pero siempre es de vengan familia vamos a cenar y vengan familia vamos a tal lado. Entonces, el hecho de que él siempre sea así como bueno, ok, me voy con ustedes pero pues no gasto en nada o no hago nada. Conchudo, conchudo, conchudo. Hay que las cosas como son, ¿no? Conchudo. A ver, tú que tienes un carácter muy dulce, cuéntame. Sí, tengo, aunque no creas. Muy, muy dulce. No, o sea, tengo un carácter igual de dulce. Mira, yo tengo dos hermanos pero sobre todo tengo una hermana que es año y medio más chica que yo que hoy es la luz de mis ojos, el amor de mis amores, mi hermana Mariana es mi máximo en la vida pero durante muchísimos años, infancia, adolescencia y pues ya bien metidos en los veintes éramos nuestro peor enemigo. ¿Por qué? No sabíamos convivir, la realidad es esa, nunca nos, afortunadamente nunca nos peleamos ni nos pelearemos porque no hay, por una herencia, ¿no? O algo así. Por las deudas de los papás. Pero era la convivencia, ¿no? O sea, había una televisión en casa, ¿no? Y de pronto era, ¿qué vamos a ver? Por poner un ejemplo, ella quería ver A y yo quería ver B y eran pleitos muy fuertes e insultos y cosas, o sea, hubo un momento en la vida donde, ¿a qué hora va a comer Ricardo? A tal hora, bueno, pues yo me siento después o viceversa, ¿no? Muy feo, pero también y me parece que todos nos damos cuenta tarde o temprano que aquello que quede de nuestros papás, que esperemos que como es la ley de la vida, pues todos le sobrevivamos a nuestros papás y esa es la ley de la vida aunque suene fuerte, pues son nuestros hermanos y hay una relación ahí de sangre o mística o lo que usted me quiera decir que hay que quererse y cuidarse. Hay una frase que a mí me pareció maravillosa que decían unos papás que sean la mejor herencia que yo te voy a dejar, son tus hermanos. Yo creo que es cierta, ¿eh? Yo creo que es verdad. Dice César, si lo decís, déjame las deudas mejor. Prefiero. 18 años dices que tiene tu hermano menor, ¿no? Y tenemos una hermanita de dos años. Todavía está muy joven, todavía, o sea, todavía está muy chavo, todavía no sabe a los 18 años y perdónenme, es complicado saber qué quiere uno de la vida. Yo lo sé. Y yo sé que tú lo quieres meter en cintura, pero ojalá las coscan. Digo, afortunadamente mis papás nos han dado las herramientas para seguir adelante, ¿no? y hasta ahorita igual a poco yo acabo de terminar mi universidad y sigo trabajando. Entonces, yo siento, bueno, siempre me lo han dicho, tú eres el ejemplo de tus hermanos y yo quiero dejar ese ejemplo y quiero seguir siendo el ejemplo de ellos, pero a veces me conflictúa que no sigan mis pasos, ¿no? A lo mejor el hecho de que le diga tienes que hacer esto, te conviene, no, hace todo lo contrario. Yo creo que tú no eres el papá, pero bueno, yo no soy la psicóloga, aquí tengo a Linda. Linda, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo decía Ricardo, ahorita es la competencia, ¿es buena la competencia entre los hermanos? Siempre vamos a tener esa parte, el más grande, el más listo, el más flojo, el más trabajador, siempre hay esa competencia. Mira, yo creo que la competencia es muy buena, la rivalidad es dañina. O sea, tener hermanos nos ayuda a competir, a resolver conflictos, a plantarnos en un grupo social, a decir las cosas como son, a defender nuestro espacio, a pedir, a decir sí, a decir no. Pero no es correcta y no es saludable la parte donde yo te guardo rencor, donde ya estoy pensando en la venganza, donde yo estoy poniéndote como trabas y demás. Y yo creo que están tocando un tema como muy interesante porque en la estadística es cuando más se presenta es el hermano mayor que ha sido mucho más exigido frente a los hermanos menores y a lo mejor el más chiquito que es el más consen o al que se le han dado las cosas más fáciles y entonces dice el mayor, oye, a mí no me daban permiso y a ti te dan permiso, dinero y chance y haces muchas cosas y entonces ahí empiezan como algunas cosas. Y otra cosa que no han tocado es a veces la bronca entre hermanos es también porque los papás se meten de una manera que genera conflicto. Entonces, los papás tienen bronca, no han intervenido bonito y entonces generan rivalidades entre ellos. es que bien como papá ya no sabes qué hacer, siempre está la frase de si se van a matar, mátense en la calle porque acabo de limpiar aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Cuando tú ya estás ahí con tu hermano, ¿cómo se llevan? Mira, hasta parece rutina, ¿no? Yo llego de trabajar, él llega una hora después de trabajar y no nos hablamos. De plano, ya tenemos casi como dos años, así un año y medio que casi no nos hablamos. Digo, vivimos en la misma casa, él llega, ¿no? Es algo incómodo porque como decía Ricardo, ya es este, comemos en familia y veo que se va a sentar, me paro. Porque sé que va a haber pelea, porque sé que voy a mortificar a mis papás, porque sé que ya no me va a saber bien la comida. Entonces, esa es otra. También es otro como rencor que a lo mejor, se oye feo, pero que el coraje a lo mejor a mis papás porque lo sobreprotegen. Y para él es su bebé, para él es el no déjalo, está pequeño, que no lo haga, mejor hazlo tú. Y siempre es esa como no competencia porque la verdad no competimos en nada, simplemente el hecho de que ellos en alguna manera están compitiendo el amor que tú sientes por tus papás, sientes que se lo están dando más a ellos. Es que ahí está el verdadero problema, el manejo que los papás le han dado, tú eres el pequeño, tú eres el mayor, tú tienes que poner el ejemplo, pero aquí lo importante es cómo lo tomas tú y cómo lo vas a solucionar, porque si yo quiero que mi hermano haga, que no tome, que trabaje, que haga, tú lo dijiste Penélope, tú no eres el papá y eso hace una dependencia emocional, queremos controlar y te exiges demasiado tú para poner el ejemplo que finalmente nadie sigue, y al contrario, tú ya lo sabes hacer, pues hazlo mejor, porque él es pequeño, entonces, sí hay soluciones, es difícil cambiar a los papás porque nadie puede dar lo que no tiene, repetimos lo que más daño nos causó, tendría que ver mucho el parecido, a quién te pareces tú, a quién se parece tu hermano, porque desde ahí agarramos tirria a veces, te pareces a la suegra, imagínate, y ya desde ahí viene el coraje, viene el todo contra el pobre niño y teníamos que ver la historia de cada uno, pero lo importante es que tú decidas, yo voy a estar bien, y algo que tú decías, Ricardo, que es vital, nos llevamos muy mal, hoy es la luz de mis ojos, y te puedo asegurar que no hay un motivo suficiente para tener separados a los hermanos, hay un momento, un instante, no sé si alguien ha perdido un hermano, yo sí, yo sí, y qué bendición, cuando le dijiste te amo, estoy contigo, no quiero imaginarme que se te calle el mundo cuando de repente ya no está, y dices, y todos los años que perdí, generalmente lo que la gente dice, cinco minutos para decirle cuánto le amaba, cuán importante era para mí, si te regañaba y te decías es porque quería que fueras mejor persona, entonces no hay motivo suficiente que justifique el distanciamiento Pero a ver Ricardo, tú con tu hermana ¿hubo realmente un acercamiento o fue algo que se dio natural de llevarse fatal a llevarse bien? Yo creo que fue algo que se dio natural, yo lo que un día entendí, porque a mí lo que me causaba conflicto es decir, nadie en el mundo ha vivido dentro de este núcleo familiar, dentro de este crecimiento, algo más parecido a lo que yo he vivido que mi hermana, porque es muy poco el tiempo el que nos llevamos, año y medio, crecimos siempre juntos, nos tocó la separación de mis papás a la misma edad, los mismos regaños o los mismos premios o las mismas vacaciones o los mismos parientes, ¿por qué somos tan diferentes? Y el día que entendí y acepté que somos total y completamente diferentes a pesar de haber vivido lo mismo, fue cuando dije que estoy perdiendo el tiempo enojándome con mi hermana, quiérela, abrázala, porque además te voy a decir otra cosa. ¿Pero quién se acercó? ¿Ella o tú? Yo creo que los dos, yo creo que los dos entendimos eso. Te voy a decir otra cosa y a todos los hermanos enojados en casa, en los momentos más bravos que he tenido en mi vida, la persona que más me ha ayudado y más me ha entendido, ahí sí ha sido mi hermana. Ahí está. Ahí sí ha sido mi hermana. Y ahí he estado para lo que tú necesitabas. Y ahí está siempre, siempre. Y entonces, yo creo que tenemos que entender justamente eso, a pesar de crecer en la misma casa, de tener a los mismos papás, a los mismos hijos, somos personas totalmente diferentes. Y poner expectativas de cómo ves tú la vida y cómo crees que tú debes ser recorrida con tu hermano, es un error siempre y con tu hermano o hermana se repite, ¿no? Yo creo que hay que creerse, nunca nadie te va a ayudar y te va a entender como tu hermana. Además, yo creo que hay algo que sucede, cuando uno se separa y se odian y demás, solo se necesita uno de ellos dos para que se acerque y a lo mejor ni pedir perdón, entrar como si nada para que se hiciera borrón y cuenta nueva. Es lo que yo creo, que uno se tiene que tragar el orgullo para que las cosas funcionen. Ya no, porque va a ser la relación más larga que vamos a tener en nuestra vida. Como decía hace rato Ricardo, nuestros papás por situación natural van a estar antes, se van a ir antes y nuestro hermano va a ser el que va a estar ahí o quien va a acompañarnos o quien va a poder entender nuestra situación y entonces sí creo que con que una sola persona dé el primer paso hay que aprovechar. O sea, a lo mejor yo tengo un orgullo grandísimo, pero el otro ya está ahí de pechito, entonces hola, buenas noches y a ver qué sigue. Ya, ya, exacto, te quedas callada y olvídate del pleito. Muy importante, Ricardo dijo, acepté a mi hermana. La aceptación es el principio de todo camino de recuperación. O sea, así eres, así soy yo. Dices, no es posible, nos educaron igual, tuvimos los mismos regaños, vivimos la separación y nos afectó de manera diferente. Aceptar a alguien, cuando tú aceptas a alguien, le das la oportunidad de sacar lo mejor de sí mismo. Cuando quieres que sea como yo quiero, es rebeldía. Dice, ceder es vencer. Ajá. Tienes el secreto, está en ti, eres un muchacho muy inteligente, no trates de cambiar a tu hermano, mejor trata de cambiar tú y decir, yo voy a vivir mi vida en plenitud. Perdón, que no quiere decir que no quieras darle un ejemplo, que no quieras decir que no te acerques a decirle, oye, mira, hermano, yo creo que es así, así, así. Es muy complicado dar un consejo que no es pedido, pero si das amor, seguramente te van a pedir consejo. ¿Pero y a ti te interesa ahorita? No. No. La verdad es que hay en ocasiones... ¿También estás muy joven? Pues, tengo 23 años, la verdad, creo que el estar a veces en, o sea, no tener esa comunicación entre él y yo es buena porque yo... Entonces te lo voy a cambiar, ¿qué pasaría si él se acerca y te dijera a ti, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear, yo me quiero llevar bien contigo. ¿Tú le dirías no? A lo mejor cambian las cosas, pero también pediría mi tiempo. A lo mejor puede ser como, digo, a lo mejor es una comparación mala, pero es como una relación en pareja. Te peleas con tu pareja y dices, quiero mi espacio, quiero pensar bien las cosas, porque ahorita te doy yo la oportunidad de que te acerques y, ok, te perdono, para que lo vuelvas a hacer otra vez. Estás lastimado. Estás lastimado. Entonces, yo prefiero tener mi espacio, este, si necesitas algo, obvio, ahí lo voy a estar, pero siempre y cuando hagas bien las cosas. Tal vez, como decía ella, no soy su papá, pero creo yo que si tengo que aportar algo a mi familia, también va a ser el apoyo y si para eso estoy ahí con ellos, lo voy a seguir haciendo siempre. Y así rápidamente, estamos ahorita ya en este mes de que esté el amor, la paz, todos los sentimientos a flor de piel. A lo mejor es una buena época para acercarse y decir, ay, ya olvidemos las tonterías que nos dijimos, borrón y cuenta nueva. Habría así nada más un consejo rapidísimo. Solo decir algo, aprovechar que tenemos hermanos para aprender la inteligencia emocional, aprender a perdonar, aprender a aceptar, aprender a querer, aprender a amar y a veces nos vamos a equivocar, pero darnos la oportunidad de volverlo a intentar. Pues mil gracias, gracias a todos por haberme acompañado. Los quiero, carnalitos. Justo ayer me bronqué con ellos. Y les recuerdo, si tiene algún tema que quiere que platiquemos, no quiere decir que no me ha mandado, sí me ha mandado muchos, pero así soy yo, quiero más, quiero más. Y les recuerdo, las cosas como son, quizás en esta época también vamos a escuchar mucho de Santa, si alguien te pide un hermanito, a mí me sobra uno. Yo soy Penélope Menchaca, le mando miles de besos y nos vemos en la próxima. Qué bonita sección, aquí nos desahogamos, sacamos las penas y sobre todo gritamos auxilio. Se van en las mentiras piadosas, esas mentirillas que de repente les hacemos a nuestros hijos o decimos en frente a nuestros hijos. A ver, yo trato siempre de ser honesto en lo que es importante, en las cosas que son realmente importantes, trato de, aunque sean niños, aunque todavía quizás en algunas cosas no tengan la edad suficiente, sí trato de hablarles con verdad, igual y no muy explícitamente, pero sí, sí de repente tiro algunas mentiritas piadosas, sí. A ver, pero por ejemplo, en este escenario, a mí me cuesta mucho trabajo decir mentiras porque alguna vez le menté a mi mamá respecto a mis calificaciones, se dio cuenta y la verdad me hizo sentir tan mal que nunca, o sea, todo con la verdad. Pero cuando de pronto se te hizo tarde para llegar a la escuela y le dices, dile a la maestra que había mucho tráfico cuando a lo mejor realmente te levantaste tarde, ¿es válido o no? Yo digo que no porque le estás enseñando a mentir. completamente. Ahí yo creo que no, en ese caso no. No, mi mentira piadosa es por ejemplo, ya cuando es la hora de dormirse y ella quiere ver un capítulo más de su caricatura, le digo, ay no, ¿qué crees? Ya se durmió tu cari, se quedó dormida, entonces, ah bueno, y se duerme. Cosillas así, hacerlos mentir a ellos creo que no, no porque entonces no solo los hace sentir incómodos, emocionalmente puede ser conflictivo, en esos casos creo que no. Híjole, es súper complicado, yo todavía no estoy como en esa necesidad, pero sí, a Patricio le hablo siempre con toda verdad, o sea, para explicarle las cosas cuando se aferra a algo, cuando quiere jugar más, cuando quiere hacer más de algo, sí le tengo que decir, pues tal cual, cómo son las cosas, ahora, a mí me tocó que mis papás dijeran muchas mentiras piadosas, en el sentido de cuando vamos con una visita, estábamos en alguna casa ajena, de el típico está muy rico cuando la comida no estaba, entonces conforme vas agarrando conciencia o vas creciendo, te das cuenta que ese tipo de mentiras las haces para proteger a la gente, ¿no? Pues sí, porque la verdad duele, la verdad, imagínate que vas a una casa ajena y te dicen cómo está la comida, y si está, la verdad, la verdad es que hay un universo de mentiras que pueden ser piadosas o no, y de distintos grados, a ver qué haces cuando te dice, papá verdad que nunca te vas a morir, yo sé que le tienes que hablar con la verdad, pero también depende la edad, no sé, tenga la interesa para contar. Muy complicado, y ahí les veo un ejemplo, ya fui a casa de unos amigos de mis papás, y yo siempre quería el baño en todos lados, entonces entré al baño y salí y le dije, mamá, el baño apesta, huele horrible, me pusieron a regaño, pero yo estaba diciendo la verdad, entonces ahí entré en conflicto porque yo dije, ¿cómo? ¿tengo que decir la verdad sí o no? Claro. Pero afortunadamente está el especialista que nos aconseja qué hacer en estos casos. Todos mentimos, la única diferencia es sobre qué, y si están pensando que no, entonces ya están mintiendo, pero ¿qué creen? No todas las mentiras son malas, también existen las mentiras piadosas. ¿Qué mentira piadosas has dicho? Cuando voy a viajar, ¿qué dices? Me piden la credencial, me ha tocado que a veces se lo dio a las de primer año y les digo que aún sigo el primer año. ¿Para qué? Para que te cobren menos. Realmente mentir es una herramienta, incluso es como un mecanismo de defensa que utilizamos todos, ¿no? En diversas situaciones. Las mentiras piadosas son más bien como no decir la verdad, pero con el fin de algo positivo, es decir, evitar algún sufrimiento a nuestros hijos o algún regaño, ¿no? Por parte tal vez de la escuela, controlar algunas conductas que tienen y así tal vez ahorrar tiempo, ¿no? En el día a día, también. Todos mentimos en diversas ocasiones. Es algo como, pues sí, ya innato del ser humano. sería como muy idealista decir que no, que no mentimos, ¿no? O que hay que educar a nuestros hijos con la verdad, con la honestidad, todo el tiempo. Pues sería muy idealista pensar en eso. Pero tengan mucho cuidado, ya que si usan las mentiras como una herramienta constante, sus hijos también lo harán y a los primeros a los que les van a mentir va a ser a ustedes. Ya le hicimos que diga que le duele el estómago para que no asista en ese momento, ¿no? Y nosotros también poder no asistir. ¿Dices muchas mentiras? No decir mentiras. También algunas veces decir mentiras piadosas en cuanto a controlar conductas, ¿no? De si no te comes los vegetales no vas a crecer, ¿no? O no te vas a poner guapo o cosas así. ¿Qué tanto lo estoy diciendo como realmente una herramienta o que no estoy siendo eficiente al poner límites, al poner reglas, ¿no? Eso también debería de checarse. Y si nosotros recurrimos constantemente a estas mentiras, pues ellos van a aprender a hacer eso, ¿no? Van a basar su día a día en eso. Para que una mentira sea piadosa, debe tener un fin positivo y claramente no dañar a nadie. No dejen que las mentiras se apoderen de ustedes. Sigue aquí en Vengan Alegría. Oye, ¿dónde está Ricardo Casares? Ricardo está en una misión especial, mi search, porque de verdad Azteca es la casa de un evento que no tiene precedentes. Se van a firmar a las promesas de la NFL y nos tiene todos los detalles. Vamos contigo, Ricky. Vamos, Ricky. Totalmente en vivo. Tania, search, no puedo estar más impresionado y emocionado. Déjenme contarles, los mexicanos tenemos que estar muy orgullosos por lo que está pasando en este momento en los pasillos de televisión azteca. Este momento están en vivo a través de CBS en Estados Unidos. Es un evento muy importante. Los 29 prospectos de las preparatorias de Estados Unidos más importantes se comprometen hoy con las distintas universidades. Es decir, estamos viendo la antesala de lo que serán las estrellas de la NFL en dos o tres años. Y para recibirlos a las distintas universidades nada más y nada menos están el señor James Lofton, el señor Rod Woodson, miembros del Salón de la Fama, uno de los mejores receptores de la historia, uno de los mejores esquineros y después safeties de la historia. Vienen sus familias. Estamos viendo como un muchacho de 17 años se está convirtiendo en este momento un jugador de universidad. Vean nada más, son niños, son chamacos, pero son atletas que reciben becas espectaculares para poder continuar con su sueño. Este muchacho en dos o tres años estará en el draft de los Estados Unidos. Tengo que bajar la voz. Está hablando uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol americano, James Lofton, con el señor Woodson. Un evento, créanme, para presumir que está pasando en México y está pasando en las instalaciones de Televisión Azteca. Compañeros, yo estoy muy emocionado. No sé si tengan alguna pregunta, amigos. Ok, no los escucho, pero bueno, es un momento sumamente emotivo. Vean nada más, este chamaco que seguramente viene de como la gran mayoría de los atletas, pues del barrio, del gueto, ahora con la posibilidad de tener una beca universitaria para seguir jugando y brincar a la NFL. Es verdaderamente emocionante, pero no solamente trajimos a los 29 muchachos, vienen con sus familias, vienen rodeados de los entrenadores. Si me ayudas, si me ayudas, se va paneando. Ahí vemos al coach de la universidad que lo acaba de firmar y le han cambiado la vida a este chamaco. Un evento que está sucediendo en Televisión Azteca para sentirnos orgullosos, maravilloso. Regreso a la sala, muchachos. A mí ya no me esperen, yo voy a tomarme mi foto con el señor Woodson, con el señor Lofton. Bienvenidos a este debate de Venga la Alegría, véngase mi querida compañera. Tania y Vanessa Claudio. Bueno, les cuento, les recuerdo las reglas, van a tener 10 segundos para defender su punto de vista sobre una materia que tengo aquí en estas tarjetas. ¡Córrele, Vané! ¡Córrele, Vané! Vané, ya síguete para acá, mira. Saben que la falda no me da para caminar. Pato Borghetti, te había advertido. Muy chiquirrita. Piedra, papel o tijera para ver quién inicia. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Pum! ¿Quién inicia? ¡Pum! ¡Eso, Vané! Pato Borghetti, tienes 10 segundos a partir de que toque aquí el botón. ¡Ay, Dios mío! ¡10 segundos! Para defender o explicar, argumentar esta frase que dice, sobre todo cuando te llaman por la noche, voy o vienes. 10 segundos. Voy o vienes es aquella frase que nos hace tan felices a los hombres, sobre todo en épocas de escasez. ¡10 segundos, Vanessa, Claudio, voy o vienes! Pues no puede ser en época de escasez, uno simplemente decide en qué está más cómoda. Si a uno le pica, uno va y si a él le pica, viene para acá. Y ya, tan sencillo como eso. ¡Oh! 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 ¿Qué opinas de Vanessa Claudio? ¡Bravo! ¡Bravo! De verdad, de verdad. ¡Pica más! Les trajo tortas de tamal a todos, yo creo. ¡Bien, mané! No se dan novios, grupo, ¿eh? No se dan novios. No se lo estén viendo, escuchen. ¡Papela, papel, tijera, por favor! Pues así es. ¡Papela, papel, tijera! No se dan por lo que ven. Escuchen, analicen las respuestas. Fue la mejor respuesta, ¿eh? ¿Te dan ganas? Empieza tú. ¿Te dan ganas? ¿Te dan ganas? ¿Qué es lo que se va a argumentar? Rellenar el pavo. Rellenar el pavo es la actividad que todos hacemos, ¿no? En estas fechas, donde aumentamos y pesito aquí y el pavo no se suelta de la cintura. Eso es rellenar el pavo. Diez segundos para rellenar el pavo. Ricardo Casares. El pavo se rellena antes de la cena y curiosamente también se rellena en el recalentado. No me lo van a desnegar, muchachos. Entonces, voy a pedir su voto en esta ocasión. ¿De qué habla? Tania Rincón. Ricardo Casares. Son una basura, son una basura todo. No, 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 no. Están pentidísimos. Yo sí te aplaudí, amigo. Es bien complicado. Están bien vendidos. Es bien difícil. Tabata Jalil de este lado. Es la primera vez en la historia que nos califica el grupo. No estoy de acuerdo. Voy a ver si para la segunda ronda lo decidiré yo. Piedra, pelo, tijera, por favor, compañeros. ¡Piedra, pelo, tijera! Muy bien, ¿quién empieza? Él. Él, muy bien. Tienes 10 segundos, Carlos Quirarte, para hablar de la primera cita. Ay, la primera cita. Fíjate que recuerdo que yo tuve una hace muchos años. Es de nervio, es de nervio, pero a partir de ahí cuenta todo. Así que la primera cita... Póngale. Así te va. 10 segundos. Tabata Jalil. La primera cita es fundamental para saber si vas a continuar o no con esa persona que estás conociendo. Realmente es una situación muy incómoda porque te pones muy nervioso porque no sabes a qué vas, ¿no? Esa es la primera cita. Tabata Jalil. ¡Claro! ¿Quién es tirarte? 3 a 0, punto para ella. Que no conozco. ¿Quién, quién, quién? Que no conoces una primera cita. ¿Por qué preguntan de amor, Kirin? ¿Quién inicia ahora? Sabemos dónde viven, ¿eh, Grupo? Ay, ¿por qué? Vamos a cambiarlo. Ay, pero ponme una paz y que vamos a aumentar. Tienes 10 segundos. No, viven bien cerquita todos. Viven bien cerquita. Si nos aplauden, van a agarrar el mejor lugar como el frijol, mira. Como reyes, dicen. Ahí está. Vales a Claudio, tienes 10 segundos para hablar de la cotorra. No tengo idea. La cotorra. La cotorra es algo que llevamos por la vida las mujeres. ¿Qué? No. La cotorra queda en plumas verdes allá por la concha de la lora. ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! ¡Patricio Borghetti! ¡Patricio Borghetti! ¡Punto para Pato Borghetti! ¡Punto para Pato Borghetti! ¡Punto para Pato Borghetti! ¡Punto para Pato Borghetti! Nos acaban de censurar en Argentina. Nos acaban de censurar. Una de locución por el punto. Se la quitarían. Se la quitarían la licencia ya. Muy bien. ¿Punto para Pato Borghetti? Inicié yo a la pasada. Ahora dices tú, por favor. ¿Sí? Tienes 10 segundos para hablar de el peluche. El peluche, mi querido Sergi. Es importante saber dónde está el peluche. En el estuche, tal vez, recórtelo. Si está en el estuche, recórtelo. Es importante. Hoy en día, el peluche ya no luce tanto. 10 segundos, está de rincón. Yo siento que el peluche se tiene que presumir. Se tiene que mostrar a loso a donde quiera que vas. Y si lo puedes poner en un tablero a la vista de todos, mucho mejor. ¿Tú eres María Rebeca? Sí. María Rebeca. Está difícil. Ayúdenme. No, no, recórteme. Ricardo Casares. No, peluche. Tania Rincón. Tania Rincón. Es terrible. Ganaste por tu peluche. No, tenemos que conseguir. Maestro, yo paso. Yo paso. Hablando de peluches, qué cosas. Ya como vi la situación. Ay, este programa. Bueno. ¿Quién inició en el primer turno? Yo. Tú. Ahora inicias tú, querida Tabata Jalí. Tienes 10 segundos para hablar de la trompa. La trompa es, por ejemplo, lo que tienen los elefantes en la parte de enfrente, pero también se podría como que entender por otra cosa como el aparato reproductor masculino. ¡Uy! ¡Wow! 10 segundos para hablar de la trompa. Hombre, la trompa es el ingrediente perfecto que no puede faltar en el pozole. Imagínense usted. Un pozoleito con que su trompa, que su cachete, ¿no? La teníamos fácil. ¿Quieres que lo botemos? No, ya, ya. Sí, boten. A ver, yo. Tabata Jalil. Carlos Girarte. Dos a cero. Dos a cero. Junto para el equipo de las chicas. Ay, Dios, qué cosa. Pero tenemos una tercera ronda. Vente para acá. Ay, yo una tercera ronda. Vente que ella, mami. Ella, empieza. Ay, no, mi Dios, no, ya. Empieza. Empieza Borgetti. Tienes 10 segundos para hablar o defender el tornillo. El tornillo. Ay, me acuerdo aquella fiesta donde había puro tornillo y no salía nada bien. Pero llegaron las tuercas. Las tuercas. Ay, no sé qué. 10 segundos, está el tornillo. El tornillo es una posición que te puede hacer. No, no, no. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. Necesitaría algo gráfico. No existe esa posición. Dile que se tiene que dar vuelta. Está peleado. Seamos sinceros, grupo. Está peleado. Aplauso para Pato. ¡Bravo! Aplauso para Vane. Sí. Porque no han venido. Porque no han venido. No traguen. Empieza Ricardo Casares. Tienes 10 segundos. Dios mío. Bueno, tú estás en rincón. Tienes 10 segundos para hablar del perreo. Ay. Perreo es el movimiento natural de los milenias que a cualquier lugar que van muestran su perreo. El sacudir de la cadera. Tienes 10 segundos para pasar. Pónganos, pónganos música. Yo me voy a caer nada más. El perreo es lo que ahora está de moda. Sacuda usted, sacuda usted la cola. Este es el perreo, se los digo yo. Con este tiempo ya se acabó. Si no gano, si no gano. Me paré ahí, Sergio. Si no gano, nos pueden lastimar en esta ocasión. Punto para Ricardo Casares. No fueron originales, no fueron originales. Se copiaron de nosotras. Bueno, ya no tenemos que ir. Ay, bendito Dios. Únanse en el debate, muchachos. Porque somos una familia y nos queremos. Oye, gracias por habernos acompañado. La pasamos increíble. Esta es su familia de... Venga la alegría. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga, que el amor sea sol y te acaricie. Y te acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga.